Les damos la bienvenida a la sexta sesión del Seminario Internacional sobre Ética y Fenomenología, que como saben está dedicado a Paul Riker. En la primera parte de la sesión de hoy contaremos con la ponencia del profesor Tomás Domingo Moratalla y tras la pausa tendrá lugar el Seminario de Textos y la ponencia del profesor Ovidio Estancio. Paso a presentarle después al primer ponente de hoy. El doctor Tomás Domingo Moratalla es profesor de Antropología Filosófica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, de España y en la Universidad Federal de Piauí, de Brasil. Es asimismo el investigador principal del Grupo de Investigación en Fenomenología de la UNED. El profesor Domingo Moratalla, a través de su grupo de investigación, ha apoyado institucional y personalmente la creación de este Seminario Internacional sobre Ética y Fenomenología. Aprovecho esta ocasión para reiterarle, en nombre del equipo organizador del seminario, nuestro agradecimiento por el patrocinio de esta actividad. El profesor Domingo Moratalla es, además, presidente de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, corresponsal de Von Riker España y vicepresidente cofundador de la Asociación Iberoamericana de Estudios Rikerianos. Su especialidad es la filosofía contemporánea y su trabajo gira en torno a la tradición fenomenológica y hermenéutica. Se ha dedicado al estudio de autores como Riker, Gadamer, Ortega y Gasset, Jonas o Arendt. El profesor Domingo Moratalla está especialmente interesado en la configuración de una fenomenología hermenéutica que pueda fundamentar una antropología y una ética. En esta perspectiva, trabaja en una antropología y en una ética de la responsabilidad. Entre sus publicaciones más recientes, cabe destacar Bioética y Hermenéutica, la ética deliberativa de Paul Riker, Bioética y cine, de la narración a la deliberación, Bioética narrativa y Bioética narrativa aplicada. El profesor Tomás Domingo también es traductor y editor de la obra de Riker al Español. Entre sus traducciones se encuentran Amor y Justicia, Antropología filosófica y recientemente también Voluntad de responsabilidad, Cuidar la vida, Cuidar la ciudad. Diez textos de Riker sobre ética, política y responsabilidad. Como habrán podido comprobar, el profesor Domingo Moratalla no solo es un traductor y un reconocido especialista en la obra de Riker, sino que además tuvo el privilegio de conocerlo personalmente y de poder dialogar con él. Les pongo ahora mismo en el chat el enlace de su página web de la UNED por si desean consultarla y ahora sí le doy la palabra al profesor Tomás Domingo Moratalla y le agradezco que aceptara la invitación para hablarnos hoy de Paul Riker, una ética hermenéutica en clave fenomenológica. Pues muchísimas gracias por la presentación, Rocío, y para mí un placer y un honor estar aquí y compartir este seminario, este rato con todos vosotros, con todos ustedes. Dar la enhorabuena, en primer lugar, por la iniciativa a Juan, a Rocío, a Noé, realmente por la magnífica iniciativa y por el éxito que ha tenido. Yo creo que esto también debe animarnos a continuar de alguna manera. Ya se está viendo un poquito el final del seminario y yo creo que ya tenemos que estar empezando a pensar cómo darle continuidad. Por mi parte ya sabéis que podéis contar conmigo. Muy bien, pues en esta parte final del seminario vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a centrarnos, a debatir sobre un filósofo, sobre Paul Riker. Querría, si es posible, compartir un PowerPoint. A ver si es posible. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, perfecto, Tomás. Muy bien, pues también decir que no se me olvide saludar a los muchos alumnos, amigos, conocidos de acá de España y de allá del otro lado del Atlántico, amigos chilenos, mexicanos, colombianos y amigos también de acá, vamos a decir, de todas partes. Vamos a trabajar la filosofía de Riker, la ética de Riker. De entrada, me gusta siempre, por lo menos últimamente en mis charlas, mis ponencias sobre Paul Riker, comenzar con esta fotografía, con esta imagen de Paul Riker. Yo creo que expresa bastante bien y por eso os la ofrezco, os la pongo, el espíritu de Riker. Si Riker lo tenéis aquí, una persona, pues eso, mayor, con experiencia, sí, pero mirando al frente, hablando, dialogando con otros, con la mirada atenta, los ojos abiertos, la mano tendida, recibiendo qué me puede aportar el otro. Son temas, asuntos muy importantes. Y también veis, la fotografía abajo tiene un texto. Riker es un filósofo hermeneuta, hablar de hermeneutica es hablar también de textos. Textos, mirada, encuentro, tiene mucho que ver con todo lo que voy a querer decir, lo que vamos a querer decir y trabajar esta tarde en el seminario. ¿Cómo lo vamos a dividir el seminario? Como sabéis, como lo ha comentado Rocío, dos partes. En esta primera parte yo me centraré en analizar la ética hermenéutica de Riker en clave fenomenológica, ver un poco esa conexión fenomenológica y básicamente lo que voy a hacer va a ser presentar la pequeña ética de Riker. Voy a hacer una presentación general, para el que sabe ya mucho de Riker a lo mejor le parece demasiado simple, el que no sabe yo creo que le puede venir muy bien. Espero contentar al que sabe mucho y al que sepa menos. Y luego en la segunda parte va a haber unos temas que yo no voy a tocar demasiado para dejárselos al profesor Ovidio Estansiu, que va a ser sobre todo la cuestión de los caminos del reconocimiento, la cuestión del reconocimiento, ética y reconocimiento. Claro, ahí se trata de analizar, de ver una problemática planteada por Riker, yo creo que en fenomenología hegeliana, pero resuelta en fenomenología husserliana. Eso lo podemos ver, lo podemos luego discutir después en la segunda parte. Yo me centro, me lanzo por tanto a presentar un poco quién es Riker y esta propuesta de ética hermenéutica. Una breve referencia biográfica por situarnos. De Riker se habla mucho, se dice mucho, se cita mucho, pero se conoce poco. Al escribir tanto de tantos temas a veces no sabemos muy bien de quién estamos hablando. Muy rápidamente, Riker lo situamos en el siglo XX. Riker nace en 1913. Cuando nace muere su madre, se queda por tanto huérfano de madre. A los dos años su padre va al frente y muere. Se queda completamente huérfano, solo. Lo educan, lo crían sus tíos y sus abuelos y una tía. Tiene una hermana mayor. La hermana también muere pronto. Es decir, Riker va a ser un niño, un joven solitario, muy encerrado, muy embebido en sus libros, en los libros, en la literatura, que fue su gran pasión. Al final de su educación, al final del liceo, va a conocer a un profesor, Roland Alvier, un profesor que va a ser muy importante para él, un profesor de filosofía, que le va a atraer hacia la filosofía y Riker va a quedar impresionado por esta figura, por este profesor, por Roland Alvier. Roland Alvier es muy importante para Riker por dos cuestiones. Una ahora me interesa menos, otra me interesa más. Una, es decir, Roland Alvier es el primer filósofo, más allá de que fuese profesor de filosofía en un liceo y le diese clase a Riker, el primer filósofo en hacer una tesis doctoral sobre psicoanálisis y filosofía. Lo cual va a ser luego muy importante en toda la tradición francesa y va a ser también muy importante para el propio Riker. Y luego, una segunda cuestión que a Riker le va a interesar mucho de su profesor, de su maestro en filosofía, es un dicho de este profesor que a Riker se le queda grabado de una manera indeleble y lo va a llevar a la jatabra en toda su vida. Decía su profesor, no huir ante una dificultad, sino abordarla de frente. Si algo te cuestiona, no lo evites, sino enfréntate, confréntate con ello. Claro, eso lo va a hacer Riker constantemente en su obra. Si algo, la filosofía de Riker lo cuestiona, él comienza, lo vamos a ver enseguida haciendo fenomenología, si me cuestiona el psicoanálisis, ¿qué es lo que hago? ¿Evitar el psicoanálisis? No, estudiar el psicoanálisis a fondo. ¿Me cuestiona la tradición estructuralista? ¿Qué es lo que hago? Riker, estudiar estructuralismo. Estoy hablando sobre la historia, la dimensión narrativa de la historia. Hay una dimensión, hay una corriente que el oficio, el trabajo del historiador, que niega esa dimensión narrativa, lo que hace Riker es estudiar historiografía. Esto convierte la obra de Riker, a veces, todo hay que decirlo, en un trabajo muy pesado, muy amplio, con grandes recorridos, para trabajar a veces despacio, nos informa de muchas cosas, nos abre a muchas cosas, pero también es a veces pesado, en ese sentido que nos cuesta mucho llegar allí donde queremos llegar. Por eso, a veces, a la hora de entrar en la obra de Riker es importante tener claves, saber hacia dónde vamos, movernos un poco en su filosofía. Primeros años, esa formación, voy rápidamente con la biografía, años 30, Francia, años 30, él se licencia en filosofía, tradición filosófica francesa, filosofía reflexiva, hace su TFM, entre TFG y TFM, sobre el problema de Dios en la Selye y la Ño, muy inquieto por esa filosofía reflexiva, esa filosofía asistencial, se interesa por la filosofía de Marcel, de Gabriel Marcel, asiste a las veladas, a los encuentros, a los seminarios de Gabriel Marcel, por esa forma directa de plantear los temas de filosofía, y ahí, en esos debates, en torno a Gabriel Marcel, al salir de los debates, no en los debates, al salir, un compañero de debate le presenta la filosofía de Husser, le presenta un tomo, le presenta las ideas de Husser en la edición inglesa. Riker lee, empieza a ojear, a trabajar ese tomo en inglés, le interesa mucho, y a partir de ese momento, año 34-35, se va a dedicar de lleno a estudiar fenomenología. Profesor de instituto, estudiando alemán, está estudiando alemán, dando clases de filosofía en liceos, muy interesado por la fenomenología, por su tesis, hacer tesis doctoral, hacer una fenomenología concreta, material, ha leído, ha trabajado un poco ya en esos años a Merleau-Punti, empieza a desarrollar, a hacer trabajo sobre fenomenología de la atención, pero él ve que necesita estudiar alemán. Pasa los veranos en Alemania. El verano del 39 está en Múnich, está ya la Segunda Guerra Mundial y Riker tiene que volver a París, Riker es llamado a filas y ingresa en el ejército francés como oficial, al estar licenciado como oficial, y tiene la buena suerte o la mala suerte de caer prisionero en el año 39, nada más entrar en combate, caer prisionero, y va a estar en un campo de concentración desde el año 39 hasta el final de la guerra, hasta el año 45. En un campo de concentración al norte de Polonia. Es un campo de concentración, no a la manera, no los campos de concentración judíos, sino un campo de concentración para oficiales. Es decir, dentro de ser un campo de concentración, dentro de estar privado de libertad, no se vivía mal del todo, por decirlo así. Es decir, Riker y otros prisioneros podían desarrollar algunas actividades de lectura, de pensamiento, organizar de alguna manera, ya le gustaba mucho recordarlo, una serie de debates, de encuentros. Es decir, van a ser años relativamente productivos para Riker. ¿Productivos en qué sentido? En lo que nos interesa a nosotros ahora. Se va a dedicar de lleno a traducir, por ejemplo, las ideas de Husserl. No tenía muchos libros en el campo de concentración, pero sí tenía este ejemplar de las ideas. Claro, le interesa esto precisamente para decir, Alemania no es la guerra, Alemania no es el campo de concentración, Alemania son las ideas. Alemania es, por ejemplo, Husserl, incluso Alemania es Heidegger. Entonces, tiene este ejemplar de las ideas, tenéis ahí el sello del campo de concentración polaco, el campo de concentración alemán, y lo que va a hacer Riker es traducir pacientemente, en el margen del ejemplar de las ideas, va a ir traduciendo poco a poco todo el libro, todas las ideas. Es decir, este ejemplar de las ideas está todo él iluminado, todo él rodeado por la traducción del propio Riker. Y está trabajando las ideas de Husserl y está trabajando también sobre su tesis. Aquí tenéis dos páginas de su tesis, también con el sello del campo de concentración, tesis sobre la voluntad. La voluntad, las pasiones, el tema de lo voluntario, lo involuntario, estudios sobre la decisión. Lo que quiere hacer el primer Riker, el que está trabajando en estos años, es si Merlo Ponti ha desarrollado una fenomenología de la percepción, ¿podemos nosotros, puedo yo, Riker, desarrollar una fenomenología de la acción aplicando el método fenomenológico tal cual? ¿Aplicarlo a un tema distinto, diferente a la percepción, como es el tema de la acción? ¿Cambia? ¿Cambiará el método? ¿No cambiará el método? ¿Qué supone? Esta es, además de la descripción que va a hacer de la acción, este es un poco el planteamiento que tiene detrás. Al terminar la guerra, enseguida Riker, un profesor de Historia de la Filosofía, una plaza en Estrasburgo, los diez años siguientes, desde el 47-48 hasta el 56. Gran estudioso de la Historia de la Filosofía en esos años. En el 57, una plaza en la Sorbona, en París, iba a estar en la Sorbona entre el año 57-66. Son años muy, muy importantes para Riker, fenomenológicamente hablando, va a tener muchos alumnos, va a tener seminarios de fenomenología, con él van a estudiar gente como Lyotard, como Jean-Luc Nancy, o va a hacer la tesis con él un tal Derrida. O sea, que lo que está formando Riker en esos años, años 60, es muy interesante y es relativamente importante. En el año 66 aparece la nueva universidad, de Nanterre, le ofrecen a Riker ser el decano de Nanterre, va a Nanterre, va a tener un montón de problemas políticos, de su idea de la universidad, problemas, conflictos con los estudiantes, con los profesores, con las autoridades, y Riker, resumiéndolo mucho, va a quedar un poco harto y en el año 70, se puede decir así, lo digo yo de esta manera, se exilia del ambiente francés y del ambiente parisino. Se exilia, ¿y qué es lo que hace? Se va a Lobaina, va a Bélgica y también se va a Estados Unidos, se va a ir a Chicago. Y va a estar entre Lobaina al principio de los años 70, va a hacer algunas visitas a París en algún momento, básicamente, por cuestiones familiares y a dar su seminario, un seminario de fenomenología que tiene en los años 70, pero va a estar muy vinculado a Chicago hasta el año 90, que ya vuelve a París. Sigue trabajando, multitud de obras, multitud de homenajes, muere el 20 de mayo del 2005, es decir, hoy hace justo 16 años. Fíjense los organizadores que han dicho vamos a poner la sesión de Riker precisamente este día. Bien, rápidamente, es decir, es una visión rápida sobre la biografía de Riker. Obras muchísimas, todos los temas. Destaco, por ejemplo, la primera obra del año 47 sobre Karl Jaspers y la filosofía de la existencia con un tal Miquel Diffren. Miquel Diffren que desarrolla una fenomenología de la estética, de la experiencia estética. Miquel Diffren que estuvo con él en el campo de concentración en la Pomerania durante los seis años. O sea, muy amigo de Paul Riker. Gran cantidad de temas, una filosofía de la voluntad, el psicoanálisis, tiempo y narración, la metáfora viva, tienen ahí gran cantidad de trabajos, probablemente, a mí, para mi gusto, el gran trabajo de Riker es el del año 90. Ahora iré a él sí mismo como un otro. Riker, un filósofo académico, desde su primer artículo en el año 32-33 hasta el 2005 que muere, casi se puede decir que no hace otra cosa que escribir, publicar, comentar, la bibliografía sobre él es inmensa. Es inmensa. Hasta la última gran obra, se puede decir así, de Riker, que es la que vamos a comentar en la segunda parte de la sesión, Parcours de la reconnaissance, Caminos del reconocimiento. ¿Cuál es el método de Riker? El método de Riker es un método de filosofía reflexiva, tradición cartesiana, Mendebiran, los clásicos de la filosofía reflexiva francesa, Alain, Ravesson, Daigneau, es decir, esa filosofía de la interioridad que se hace de cara al sujeto, de cara al yo, una filosofía de la conciencia, pero al mismo tiempo con ese encuentro con la fenomenología va a ser una filosofía fenomenológica, abierta, de correlación, de mundo y una filosofía veremos enseguida hermenéutica. A la hora de plantear los temas requiero utilizar mucho planteamientos paradójicos para salir de la paradoja, cómo salir de las paradojas, mucho va a utilizar la historia de la filosofía y va a utilizar mucho lo que yo llamo aquí la espiral hermenéutica, una misma cuestión vista desde diferentes puntos de vista, esa espiral hermenéutica y también podríamos decir es método fenomenológico a la hora de plantear las cuestiones. El planteamiento de Riker siempre entre convicción y crítica, siempre la obra de Riker tiene una importante impronta ética y siempre le interesa destacar de todos aquellos temas que plantea destacar lo que está en juego, lo que nos estamos jugando, sea la cuestión que sea, sea la cuestión más teórica, más abstracta, a Riker le interesa siempre mostrar qué nos estamos jugando a la hora de plantear esa cuestión y por tanto la necesidad de plantearla adecuadamente. El proyecto filosófico de Riker lo dice él, dice yo me encontré siendo joven solicitado por fuerzas contrarias y fidelidades opuestas. Fuerzas contrarias, ¿cuáles son esas fuerzas contrarias? Una filosofía de los años 30, de la acción, del compromiso, Marcel, Munier, compromiso, él como cristiano, él como socialista, hombre cristiano comprometido, de izquierdas comprometido, el compromiso, la acción, pero al mismo tiempo el nivel académico, la reflexión, Husser, yo creo que lo fundamental, lo más interesante de Riker es que ha sabido combinar precisamente esas fuerzas contrarias y esas fidelidades opuestas. Por eso, su ética va a ser, es yo creo, tan interesante. Ahí a la derecha, en la imagen os he puesto algunas personas, algunos nombres, algunas fotografías de algunos referentes que tiene el propio Riker, a Marcel, a Munier, a Husser, a Gadamer, también el propio Heidegger. ¿Cuál es su proyecto? Dicho con sus propias palabras, desarrollar una filosofía de la voluntad, una filosofía de la acción. No es extrañar, por tanto, que una filosofía de la acción, una filosofía de la voluntad, termine siendo, por tanto, una ética, o nos lleve a una ética, o sea, en definitiva, también una ética. Esa filosofía de la voluntad tiene tres partes, tres momentos. El primer momento es el momento eidético, la eidética, a eso corresponde su filosofía de la voluntad, lo voluntario y lo involuntario, esos trabajos de los años 50, de los años 60, cambia el registro cuando desarrolla una empírica de la voluntad. Parece que hay temas que se resisten al análisis, al trabajo fenomenológico, el tema del mal, el tema de la culpa, el tema de la muerte, hay temas que se resisten, que parece que tendríamos que cambiar de método, que parece que piden otro método y ese método va a ser el método hermenéutico. Vamos a ver, a partir de las expresiones del ser humano, si a partir de ese rodeo por las expresiones del humano, podemos saber algo del ser humano como tal. Por tanto, eidética, empírica y luego también interesa última parte de su proyecto, de su obra, de su vida, ver en qué medida no simplemente describimos la acción, comprendemos la acción, sino en qué medida la acción puede ser una acción libre, una acción novedosa, puede haber innovación, puede haber creatividad, puede haber poética. Por tanto, su filosofía de la voluntad se puede entender como una eidética, empírica y una poética. Siempre con la impronta de Husserl, siempre va a tener la filosofía de Husserl detrás, siempre va a estar la fenomenología detrás. De hecho, Riker, por ejemplo, en un debate muy interesante que tiene en los años 90 con un neurobiólogo, con Jean-Pierre Changi, hablando de la conciencia, tal, lo que va a hacer Riker en ese debate, en ese trabajo, es reivindicar precisamente la tradición fenomenológica. No tanto la tradición hermenéutica o la tradición reflexiva, sino lo que puede ser la propia fenomenología. Riker es un gran fenomenólogo, es decir, yo insisto mucho en esa vertiente del propio Paul Riker. Su trabajo, su recopilación de trabajos en la escuela de la fenomenología es magnífico, es genial, hay trabajos, yo creo que son impresionantes y que a pesar de los años transcurridos, realmente merece la pena el releerlo, merece la pena trabajarlo. En relación con Husserl y también leyendo a Heidegger en relación con Heidegger. La relación con Heidegger pues es más tirante, es más distante, pero siempre apreciando, valorando, aprendiendo de la filosofía heideggeriana. Y aquí la referencia de Ortega no la pone Riker, la pongo yo, es decir, yo creo que mucha buena parte de la filosofía de Riker se puede entender también a partir de con la filosofía de Ortega. Eso sería para otra conferencia, eso sería para otra charla, pero no dejo de apuntarlo y alguna cosa más voy a apuntar con respecto a la ética. En esa tradición fenomenológica y también el propio Riker, la propia ética, la propia obra de Riker va a aportar o va a apuntar o va a resonar en otros planteamientos éticos también en la tradición fenomenológica. No sé si con esto estoy ya pensando en un segundo seminario de ética y fenomenología, planteamientos como el de Hans Jonas, planteamientos como el de Hannah Arendt o el de propio Jan Patoska. Riker está dialogando, va a dialogar con ellos, con Jonas, con Arendt, a la que conoció en los años 60 y va a tener muy buena relación cuando Riker va a Estados Unidos, va a Chicago y luego va a tener muy buena relación con la filosofía, con un filósofo como Jan Patoska. De hecho, tiene textos Riker muy bonitos y muy interesantes y muy importantes sobre la filosofía de Patoska. Bien, voy rápidamente a meternos en la ética. Otra imagen que me interesa presentaros, mostraros, algún alumno, seguro que ya la conoce de sobra, pero bueno, os la quiero presentar, os la quiero traer aquí. Este es un cuadro de Rembrandt mitad del siglo XVII que es probablemente la pintura que más le gustaba a Riker. A Riker cuando le preguntabas por su filosofía, por qué entendía por filosofía, nos mostraba siempre esta imagen y nos decía en esta imagen está recogida lo que yo entiendo por filosofía. Yo diría por filosofía y también por ética o una filosofía que mira al mundo, que se responsabiliza del mundo por el mundo. Él empezaba a comentar este cuadro, lo comento yo muy rápidamente diciendo que vemos en este cuadro vemos la imagen del filósofo Aristóteles apoyado en el busto de Homero, pero Rembrandt nos está reproduciendo a Aristóteles no con los ropajes de la época de Aristóteles sino con los ropajes propios del siglo XVII. La tarea de la filosofía es una tarea de actualización del pensamiento, no vale repetir al antiguo, hay que actualizarlo, hay que traerlo al presente. Trae tarea hermenéutica, menciono dos términos que van a ser muy importantes también para la ética, aplicación, apropiación, hay que aplicar a las circunstancias, a nuestro momento, a nuestra historia. Él es una figura, señalaba Riker, que está en movimiento, que es ágil, es algo que tiene que ver, decía él, con la inquietud. La filosofía tiene que ver con la inquietud, no con la inmovilidad, sino con la inquietud. Y la filosofía, el filósofo, no se basa solamente en estar cerrado sobre sí mismo, sino que está apoyado en el busto de Homero. ¿Qué significa Homero? Apoyado en las artes, apoyado en las ciencias, apoyado en otras experiencias. La filosofía tiene que estar en diálogo con la no filosofía. Pero a pesar de eso, la mirada del filósofo no apunta al busto de Homero, sino que la mirada del filósofo tiene un horizonte más amplio que es el horizonte de la verdad. Así comentaba Riker este cuadro y luego siempre preguntaba un poco como con Sorna para pillar a aquel con el que estaba hablando y nos preguntaba, preguntaba, ¿cuántas imágenes, cuántos rostros ve usted en el cuadro de Rembrandt? Os pregunto yo rápidamente por no detenerme tampoco en ello. ¿Cuántos rostros ven ustedes aquí, veis vosotros aquí en este cuadro? Pues claro, uno diría pues dos, es decir, está la cara del filósofo y luego pues el busto de Homero. Y decía Riker, pero si se fija usted bien, verá que el propio Aristóteles tiene un medallón colgado del pecho y ese medallón tiene un rostro. Hay un tercer rostro. ¿Quién es el que está en el tercer rostro? ¿Qué imagen es la que está ahí en el tercer rostro? Es Alejandro Magno. Es la imagen de lo político. Es el espacio político, el espacio público. No se nos puede olvidar que la filosofía tiene lugar, se desarrolla en un contexto social, en un contexto político. Por tanto, esa actualidad, movimiento, inquietud, la mirada, la pretensión de la verdad, la filosofía con la no filosofía y esa filosofía que vive en un espacio ético de compromiso, en un espacio social, en un espacio público. Esto lo he dicho muy rápidamente, corriendo mucho para que veáis, para que nos situemos en la actitud de Riker, en el hombre Riker pensando su mundo, pensando su obra. Alguien puede decir, bueno, ¿y Husserr? Husserr, aquí os pongo una foto de Husserr y os hago un pequeño esquema que yo hice a partir de básicamente lo que escuché en la primera sesión del seminario y también en los trabajos del profesor Javier San Martín y algún trabajo de Roberto Walton. ¿En qué consiste la ética de Husserr? Un esquema, un esquema, digo, muy sencillo, muy simple. En la ética de Husserr hay un elemento de axiología, la propia axiología tiene un elemento formal, jerarquía de los valores, un elemento material, mundo de los valores, mundo de la persona, pero para Husserr la ética, básicamente la ética también tiene esa parte práctica con su dimensión formal, más formal, imperativo, categórico, imperativo categórico de K, imperativo categórico de Brentano y luego tiene un elemento material, imperativo categórico individual concreto, imperativo de la hora, de las circunstancias. Hay textos de Husserr magníficos, os leo simplemente el segundo. La exigencia práctica de llegar a ser de este modo y de viniendo hacia el polo que guía desde la lejanía inalcanzable hacia la idea de la absoluta perfección a partir de la razón absoluta y la propuesta de Husserr. Hacer lo mejor posible en cada momento y así llegar a ser siempre mejor según la posibilidad que el tiempo ofrece. Ética de Husserr, este esquema, véanlo bien. No digo más de Husserr, no digo más de Husserr. Sigo con Riker después de este pequeño inciso husserliano. Vamos con la ética hermenéutica, vamos de cabeza a la ética hermenéutica. No voy a ser que nos pasemos toda la sesión hablando de cosas y no nos centremos un poco en la ética hermenéutica. En castellano, en español, tenemos una obra, una buena obra sobre ética hermenéutica que es esta propuesta de Jesús, de Jesús Conil, conocido por muchos. Es un libro magnífico, es un libro extraordinario y ya al comienzo del libro nos plantea Jesús, el profesor Conil, que hace falta una ética hermenéutica, dice su presencia es innegable, es decir, está en la mayor parte de eticistas, de filósofos morales y sin embargo nadie ha desarrollado una ética hermenéutica. Es lo que él va a pretender hacer. Una ética hermenéutica tiene que ser crítica y tiene que atender al logos, a lo racional, a lo lógico y al mismo tiempo tiene que atender a la experiencia. ¿Qué puede aportar esta ética hermenéutica al panorama actual? Dice, ¿qué puede aportar? Dice, permite ampliar lo moral, superar el mero reduccionismo a normas, también puede ayudar a determinar el estatuto de la razón y con esta ética hermenéutica, nos dice el profesor Conil, se está desarrollando una ética de la responsabilidad frente a formalismos y frente a procedimentalismos. Yo creo que el profesor Jesús Conil en su obra nos hace un recorrido, nos marca diferentes tradiciones de esta ética hermenéutica. Yo no sé si llega a hacerla como tal o es una vía, pero yo creo que se pueden explorar otras vías, otras formas de hacer esta ética hermenéutica o de llevarla a cumplimiento. Yo creo que la propuesta de Riker o con Riker o de la mano de Paul Riker podemos desarrollar esta petición o este llamamiento que hace también aquí el propio Jesús. Ética hermenéutica, como la ética hermenéutica de Riker. Claro, hablar de hermenéutica, hablar de ética hermenéutica es hablar de circunstancias, una ética pegada a las circunstancias, desde las circunstancias. Fíjense la palabra circunstancia, muy orteguiana también. Una ética en las circunstancias, en un tiempo, en un lugar. Desde un tiempo, desde un lugar. Yo creo que la aportación hermenéutica a la ética no es simplemente una aportación, sino que es algo esencial. Pero para trabajar esto habría que definir bien, no es el lugar, simplemente apunto a ello, habrá que trabajar bien qué estamos entendiendo por hermenéutica, porque bajo el término hermenéutica se puede entender cualquier cosa. Así que yo creo que conviene ser muy precisos. Yo diría que hablar de hermenéutica es básicamente hablar de tres cosas. La hermenéutica es una técnica de interpretación, interpretación de términos, de textos sagrados, interpretación de textos filológicos, interpretación de la ley. Así nace como tal la hermenéutica. La interpretación, la hermenéutica va a tener un giro en el siglo XIX, final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, un giro metodológico, epistemológico, donde la hermenéutica se va a convertir en una forma de trabajar, de fundamentar las ciencias sociales. Y luego también en el siglo XX va a tener un giro, una nueva forma de interpretar la hermenéutica. Es una hermenéutica más existencial, a un nivel más antropológico, básicamente el gran referente de esta forma de entender la hermenéutica sería Heidegger. Hablar de hermenéutica es hablar de técnica, de un método y de una filosofía existencial, filosofía antropológica. Para entender bien la hermenéutica, yo creo que el gran referente, el gran autor que a mí me gusta citar mucho es el filósofo amigo que es Jean Grondin. Yo creo que Jean Grondin da muy buenas claves sobre Gadamer, sobre Riquier y últimamente como estamos insistiendo algunos tanto pues también incluso sobre el propio Ortega. De la hermenéutica, entendiendo así la hermenéutica, pasamos a la ética. La hermenéutica, técnica, método, filosofía existencial, ¿qué pone en juego? Pone en juego una cuestión de método, una cuestión de saber y una cuestión de experiencia. Por tanto, ¿qué puede ganar? ¿Qué aporta una ética hermenéutica como es la ética de Riquier? Un método, Riquier nos va a proponer un método hermenéutico, un método deliberativo que va a ser útil, que va a ser muy interesante para la ética aplicada. Con Riquier vamos a poder pensar una racionalidad de otra forma, una racionalidad cordial, una racionalidad compleja. Riquier en ese nivel epistemológico nos va a provocar, nos va a convocar, igual que Gadamer o igual que el propio Ortega a un trabajo interdisciplinar amplio y bastante enriquecedor. Y luego, al mismo tiempo, esta ética hermenéutica tiene detrás una fundamentación antropológica fuerte, importante. Yo creo que los tres, Gadamer, Riquier, Ortega, trabajan, en mi interpretación, trabajan en esta ética hermenéutica con trasfondo fenomenológico. No me detengo en ellos, simplemente os señalo, por ejemplo, de Ortega, que ya lo habéis trabajado y se ha trabajado, se ha expuesto con el profesor Javier San Martín, con el propio Noé, que destaco yo de Ortega, no tanto desde el punto de vista fenomenológico, sino desde el punto de vista más hermenéutica, todo el tema de la elegancia orteguiana, elegancia en el sentido de elección, de la elección, una teoría de la decisión que hay en Ortega, una búsqueda de lo mejor con la imagen orteguiana del arquero y una ética también diría yo en el caso de Ortega, una ética de la ilusión y de encontrar el quicio, la situación ante los problemas. En Gadamer, que va a desarrollar esa tarea de aplicación, claro, Gadamer lo que ha hecho ha sido entender la hermenéutica desde la interpretación de la ética de Aristóteles que hace el propio Heidegger, por tanto, no llama la atención que luego el propio Gadamer utilice la propia hermenéutica para hacer ética. Va a destacar la tarea de la aplicación, la idea de aplicación a los problemas concretos, ese desarrollo de una racionalidad práctica y Gadamer va a hablar mucho en los textos que tiene sobre ética, sobre todo en el problema de la conciencia histórica, de la importancia de establecer los contornos de los problemas, el ejercicio, el juicio, la frónesis, la deliberación. Esto enseguida lo voy a comentar, lo voy a ver en el propio Riquier. En Riquier lo comentaré enseguida, esa primacia de la ética, el optativo del deseo, de la felicidad, de la búsqueda de la plenitud, esa necesidad también de pasar por lo normativo, por la ley, por las normas, por los criterios que apuntan a universalidad, pero luego también ese tercer momento del juicio moral en situación, la búsqueda de la acción que conviene, de la elegancia orteguiana o de la frónesis que tanto puso de relieve el propio Gadamer. En los tres, en esta ética hermenéutica, desde esta fenomenología hermenéutica, se da un trabajo de deliberación, de imaginación y de responsabilidad. En los tres hay aportaciones con su hermenéutica, aportaciones muy importantes para la ética, metodológicas, epistemológicas y asistenciales. En los tres. Sigo centrándome, paso a Riquier. Alguien que esté interesado en la ética de Riquier, ¿qué textos serían los fundamentales? Diría, el primer texto muy interesante de Riquier, que trata de ética hay muchísimos, desde el año 33 hasta que mueren en el 2005, pero que hagan teoría ética como tal. El primer texto, el más claro, hay un texto que se llama El problema del fundamento de la moral, del año 75. Lo recogí en esta edición de Amor y Justicia. Ese texto es muy bonito porque hace un análisis fenomenológico de la experiencia moral para mostrar que lo normativo no es lo primero en ética. Hay una experiencia moral que luego se va a decantar normativamente. Es un trabajo muy interesante. Este trabajo del año 75 se va a repetir de alguna manera en toda la ética posterior de Riquier. Va a estar trabajando en esos años 70-80 este planteamiento. Hay una conferencia, dio una conferencia de Riquier aquí en Madrid, en el Instituto Francés, que se llamó así Ética y Moral. Luego fue una conferencia que se recogió en diferentes sitios, hay diferentes versiones. Yo con mis alumnos trabajo esa conferencia en dos páginas que salieron en el periódico, dos páginas enormes y muy densas. Es una conferencia muy densa de Riquier, pero es una conferencia muy brillante. Está recogida en ese libro que tenéis ahí del profesor de la UNED, de Carlos Gómez, 12 textos fundamentales de la ética del siglo XX. Pues bien, uno de esos textos fundamentales es esta conferencia de Riquier, Ética y Moral. Muy densa, muy compleja. Es un texto muy recomendable. Probablemente el más completo de Riquier en pocas páginas. En 10-12 páginas nos da una magnífica visión de la ética. En el libro que antes mencionaba Rocío, que acabo hace unos meses de editar sobre Riquier, ahí recojo un texto de los mismos años, del año 89, llamado La ética, la moral y la regla. El contenido es el mismo, pero en un tono más ligero, un tono más sencillo. Es una conferencia no dada en un tono académico, sino en un tono más cercano. Riquier va a cambiar los términos y al mismo tiempo lo hace también más comprensible. Es interesante. Y luego, la ética de Riquier, ¿dónde nos la encontramos básicamente? En su libro, sí mismo como otro, los estudios 7, 8 y 9, lo que él llama la pequeña ética. Frente a Aristóteles que desarrolla o pretendía esa gran ética, dice Riquier, nosotros nos tendremos que conformar con una pequeña ética. Y el último texto de Riquier sobre teoría ética como tal, el texto titulado De la moral a la ética y a las éticas, recogido en lo justo 2 del año 2000. Hace una pequeña relectura. En estos cinco textos tenéis la teoría ética de Riquier. El más completo, las 120, 130 páginas de sí mismo como otro dedicadas a la ética. Un gran estudio, un gran trabajo de ética, yo creo que de los más importantes de los últimos 40, 40, 50 años. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la propuesta de esta ética hermenéutica de la pequeña ética, la pequeña ética de Riquier? ¿Cuál es la propuesta? Él básicamente lo que hace es distinguir los dos términos ética y moral, ética y moral. Es más básico el nivel de la ética. ¿A qué apunta la ética? La ética tiene que ver, dice Riquier, lo resumo, lo estoy resumiendo mucho, tiene que ver, lo pongo ahí, lo tenéis ahí, con la felicidad, el deseo, tiene que ver con la plenitud, el desarrollo de esas capacidades, de aquello que podemos hacer sí mismo como otro, es una fenomenología hermenéutica del ser humano capaz, del ser humano activo, activo, capaz, y al mismo tiempo incapaz, al mismo tiempo sufriente. Entonces, su ética, en su obra, es una ética de búsqueda de plenitud, esa búsqueda de felicidad, de satisfacción, de vida realizada, de vida plena, tradición teleológica, tradición aristotélica. Y luego, reservamos el término moral para hacer referencia a esa dimensión más imperativa de la ética, lo que tiene que ver con la obligación, con la universalidad, con la coerción, es tradición deontológica, es la imagen de Kant. Deseo de vida buena, deseo de felicidad, deseo de satisfacción, de desarrollo de capacidades, nivel normativo, pero ¿qué hago con todo esto que yo quiero hacer, desarrollar, y luego al mismo tiempo unas normas? Hay un tercer momento, un tercer nivel, que es el nivel de la sabiduría práctica, el nivel de la aplicación, o también podríamos decirlo así, siguiendo con la historia de la filosofía, el nivel de Hegel, el nivel hegeliano de la Silvia Kite, el nivel de la prudencia, el momento de la aplicación. Estos son los tres estudios de sí mismo como otro, el siete, el optativo, el octavo estudio, el imperativo y el noveno estudio dedicado a la sabiduría, a la sabiduría práctica. Claro, aquí Riker lo dice, lo comenta, los críticos, los lectores de Riker, así lo dicen, está reconstruyendo la historia de la ética, y es una reconstrucción de la historia de la ética magnífica, pero a mí me interesa más señalar que no es solamente una reconstrucción de la historia de la ética, sino lo que está haciendo Riker es reconstruir, lo digo de otra manera, describir la experiencia moral. Es que la experiencia moral es compleja, entonces como la experiencia moral es compleja, vamos a dar cuenta de esa complejidad y para eso recurrimos a las diferentes tradiciones. Entonces, Riker está articulando diferentes tradiciones porque la experiencia moral es compleja. Lo que hizo Aristóteles fue destacar un elemento de la experiencia moral, lo que hizo Kant fue destacar otro elemento de la experiencia moral, pero la experiencia moral es compleja, es lo que señala Riker. Sigo un poquito más con el esquema, la pequeña ética de sí mismo como otro, los tres momentos, el momento optativo, el momento de la ética. Riker, en ese capítulo, le da mil vueltas y fíjense la definición que tiene de ética. ¿Qué es la ética? Dice Riker, en ese nivel básico, primario, en ese nivel originario. La ética es el deseo de vida buena con y para los otros en instituciones justas. No se puede decir casi más con menos. Deseo de vida buena, estima de sí mismo, plenitud, desarrollo de capacidades. Ahora bien, en relación con el otro, con los otros, toda la cuestión de la solicitud, la cuestión de la alteridad. No me entretengo ahora, la segunda parte del seminario lo veremos en Caminos del Reconocimiento. Y luego el tercer nivel, el nivel de las instituciones justas. Eso es muy importante, el yo, el tú y el él. La persona, con otros, en relación con otros, en instituciones. Entonces, dar cuenta de la ética es dar cuenta de esos tres niveles. Hablar del sí mismo es hablar del sí mismo en esos tres niveles. Yo, tú, él. Y eso que, ese recorrido que nos plantea Riker, en ese nivel optativo, en ese nivel de la ética, se puede recorrer igualmente en el nivel moral, en el nivel que pide la cuestión de la autonomía, del criterio de universalidad, que pide ya no tanto la solicitud por el otro, sino que pide el respeto al otro, donde ya no hablamos simplemente de el sentido de la justicia, las instituciones justas, sino de lo justo, del principio de la justicia. Y claro, lo importante para Riker es que este momento es fundamental, el momento de lo imperativo, el momento de la coerción. ¿Por qué? Por la pluralidad de visiones, la pluralidad de puntos de vista, por la posibilidad, y digo una palabra muy interesante, muy importante para Riker de qué hay, de qué va a haber necesariamente conflicto. Entonces, como va a haber conflicto, tenemos que mediar, no nos vale simplemente el nivel ético, el nivel de la felicidad, porque las propuestas de felicidad pueden ser múltiples, necesitamos, por utilizar otra terminología, necesitamos no simplemente esa ética de máximos, sino necesitamos una ética de mínimos, una ética discursiva que se movería en este nivel de lo imperativo, pero con las normas, con ese deseo de felicidad, tenemos que hacer algo, y ese hacer algo es el nivel, es el momento de la sabiduría práctica. Un ejemplo muy sencillo para captar un poco esto que quiero decir. Simplifico mucho. Yo soy un estudiante, estoy interesado en el mundo de la fenomenología, de la ética fenomenológica, me está interesando lo que están diciendo de Heidegger, de Levinas, de Husser, de Riker, y quiero leer, quiero aprender, me muevo en el primer nivel, en el deseo, yo me veo como un fenomenólogo, yo quiero estudiar fenomenología, pero ahora bien, ¿eso cómo lo hago? Vamos al segundo nivel, necesitamos unos criterios, necesitamos una serie de normas, principios, hay una serie de máster, hay de cursos que se dan en la Diego Portales, hay un máster de filosofía teórica y práctica en la UNED, ¿qué hago? Es el nivel de los criterios, el nivel de la objetividad, el nivel de mediar de alguna manera, pero luego, con ese deseo que yo tengo de estudiar fenomenología, de estudiar ética fenomenológica y ese nivel luego frío, formal, yo tengo que tomar una decisión, el momento de el juicio moral en situación, ¿qué hago? hago un máster de la UNED pero tengo una familia, no puedo dedicar tanto tiempo, si lo hago, no lo hago, es la tragedia de la acción, es el conflicto de deberes, es el momento de la responsabilidad, el momento de la responsabilidad, por eso señalo, digo, que toda esta ética de Riquet acaba siendo, quizá lo es desde el principio, una ética de la responsabilidad, también porque apunta a esa necesidad de la toma de decisiones. El propio Riquet en lo justo dos, el texto que os señalaba anteriormente, va a releer esa pequeña ética, esa ética del sí mismo, va a releer los tres niveles y yo creo que va a cambiar poco, lo que va a hacer en ese último trabajo del año 2000 es darle más importancia, más fuerza al nivel intermedio, al nivel moral, el que os señalo ahí de la experiencia de obligación, va a pensar mucho, le va a preocupar mucho qué significa ser, autónomo, en qué consiste esto del autos, el nomos, en qué consiste ser, darse uno a sí mismo la propia ley, pero va a decir ante esa experiencia tenemos que ir, y lo dice metafóricamente, tenemos que ir río arriba, tenemos que ir corriente arriba, utiliza esa metáfora, la metáfora del río, tenemos que ir a las fuentes de donde nace esa experiencia moral, a esa ética fundamental, a ese deseo de vida realizada, de vida plena, esa búsqueda de la felicidad. Ahora bien, por mucho que vaya yo hacia atrás y búsquela la fuente donde nace el río, luego también la ética tiene que ver con dónde desemboca el río, hacia dónde apunta el río, hacia dónde nos lleva la vida, es el nivel de las éticas aplicadas, es el nivel de las éticas regionales, el nivel de la ética posterior, lo que dice Riquet metafóricamente, es el nivel de corriente abajo. Fíjense lo interesante de esto de comparar la moral con una fuente, la fuente, un agua que brota, al mismo tiempo estamos aquí manejando este cauce, pero el agua nos lleva a algún sitio. Dice Riquet, dice, sucede como si el fondo de deseo razonado que nos hace aspirar a la felicidad y busca estabilizarse en un proyecto de vida buena, sólo pudiera mostrarse, exponerse y desplegarse, pasando sucesivamente por la criba del juicio moral y la prueba de la aplicación práctica en campos de acción determinados. De la ética, ese nivel básico, a las éticas, plurales, éticas aplicadas, pasando por la moral de obligación. Tal me parece que debe ser la nueva fórmula de la pequeña ética. Ética fundamental, experiencia de obligación, éticas aplicadas. Resumiendo el planteamiento de la pequeña ética, tres niveles, perspectiva teleológica, felicidad, perspectiva deontológica, el momento de la sabiduría práctica. En la pequeña ética revisada, el momento de la ética fundamental, el momento de la moral y luego las éticas, momento de la sabiduría práctica. Lo que está diciendo Riquet es que a la hora de hablar, plantear cualquier cuestión ética, hay que plantear tres niveles necesariamente. El nivel reflexivo de ética fundamental, el nivel deontológico de ética normativa y el nivel prudencial, el dominio de la aplicación. ¿Qué es lo bueno del planteamiento de Riquet? Que él hizo y otros hemos continuado de alguna manera en su línea. Es que esto que está dicho por él teóricamente lo intentó llevar a la práctica. A partir de esto el propio Riquet va a ensayar cómo puede ser trabajar cuestiones en lo que le va a interesar en el campo de la justicia o sobre todo también lo que le va a interesar en el campo de la ética médica, en el campo de la bioética. Plantear una cuestión bioética, una cuestión de ética médica exige llevar a cabo un recorrido por los tres niveles, el reflexivo, el deontológico y el nivel prudencial. Trabajo sobre esto lo tienen básicamente recogidos en lo justo dos donde se pone en juego esa dimensión fenomenológica por ejemplo, esa dimensión de alteridad, esa dimensión de reconocimiento, esa distinción entre cuidar y curar, esa relación con el otro como es el otro o el otro enfermo, es decir, hay elementos realmente muy valiosos, muy interesantes de este planteamiento que aquí simplemente yo os presento teóricamente. Esta es la ética hermenéutica por decirlo así a nivel muy teórico y muy resumido y muy general de Riker. Ética fundamental, experiencia de obligación, éticas aplicadas a ética, la moral y la sabiduría práctica al momento de la responsabilidad. ¿Qué diría el amigo Husser de esto? Recuerden el esquema que les puse antes de la ética Husserliana. A lo mejor no lo recuerdan, se lo recuerdo. Husserl hablaba, aquí sigo intuiciones y propuestas de Roberto Walton, Husserl hablaba de dos elementos en ética, en un momento axiológico, jerarquía de los valores, mundo de los valores, mundo de la persona, eso se podría corresponder perfectamente con lo que Riker habla de la ética fundamental. Husserl habla de ese momento práctico de la ética que tiene un momento formal del imperativo categórico, recuerden el imperativo categórico en la versión de Brentano, que es lo mismo que está diciendo Riker, con otra terminología, con otra tradición distinta, hablando de la experiencia de obligación, tradición más kantiana, pero hay un elemento de criba, por decirlo así, de criba moral, de criterio, de posible criterio de universalización. Y luego en Husserl hay un elemento no solamente axiológico, sino práctico, material, el imperativo categórico individual concreto, el imperativo de la hora, de la que y de las circunstancias, es lo mismo que está diciendo Riker cuando habla de las éticas regionales, cuando habla de la responsabilidad. De alguna manera la ética hermenéutica de Riker se corresponde con la ética fenomenológica husserliana. Es decir, la ética hermenéutica de Riker tiene una lectura posible fenomenológica. O podríamos decir de otra manera, la ética fenomenológica de Husser tiene una lectura hermenéutica. En Riker va a ser muy interesante, no me voy a entretener sobre ello, todo el ejercicio, toda la parte de aplicación, toda la parte de sabiduría práctica, ese juicio moral en situación. ¿De qué va la ética? ¿De qué va la toma de decisiones? Dice Riker inventar los comportamientos justos y apropiados a la singularidad del caso. La sabiduría práctica consiste en inventar conductas que satisfagan lo más posible la excepción traicionando lo menos posible la regla. La ética es asunto, señalo una palabra interesante, una palabra importante, de invención, es asunto de imaginación. Aquí define el propio Riker qué es esto de la aplicación, de la toma de decisiones, como un trabajo entre argumentación e interpretación, es un trabajo continuo de imaginación. yo creo que Riker está abriendo, dando muchas posibilidades a la filosofía contemporánea, a la filosofía práctica contemporánea. La filosofía práctica tiene gran cantidad de retos, yo creo que desde Riker, desde la ética fenomenológica, desde la ética hermenéutica de Riker se pueden afrontar de alguna manera esos retos y además el propio Riker va a dar pie, va a dar lugar a que sus propios planteamientos se configuren de alguna manera en diálogo con otros planteamientos. Aquí os he puesto un pequeño cuadro de autores con los que está dialogando Riker y que algunos le van a sacar partido al propio planteamiento de Riker. La relación muy interesante que luego comentaremos en la segunda parte del seminario con Levinas, la relación con Derrida, luego esa propuesta de una ética de la responsabilidad aplicada a la ciudadanía con Marzanusbao, una filosofía, una fenomenología del hombre capaz, es una fenomenología de las capacidades de Nisamartya Sen, luego tiene una lectura para la segunda parte de la teoría de la lucha por el reconocimiento, la relación con Axel Honneth es magnífica y es muy interesante el trabajar, el presentar un poco esa relación. Luego la relación que tiene también con Charles Taylor, el propio Charles Taylor confiesa que su planteamiento fenomenológico hermenéutico vive y bebe del propio planteamiento de Riker. Luego el diálogo que tiene el propio Riker con Habermas, Habermas confiesa que ha cambiado su planteamiento ético de alguna manera al leer sí mismo como otro o la relación que va a tener el propio Riker con Rawls. Rawls se va a leer en Francia, se va a leer en Europa por la influencia de Riker que va a ser el que va a recomendar la traducción de Riker. Y luego tenéis ahí, os he puesto ahí abajo a la derecha, no sé si lo conocéis, es un discípulo belga de Riker, precisamente cuando Riker se va de París y se marcha a dar clases de profesor a Lovaina, es von París, es decir, que va a hablar de ese gran teórico de la renta mínima, que va a ser muy importante y muy interesante en Europa, en muchas propuestas, en España se aprobó hace un par de años esta propuesta de este filósofo. Por ir ya... Voy a abrir el chat para las preguntas y quedan cinco minutos, gracias. Por ir ya terminando, muchas de estas cosas, de estas aperturas a las que nos lleva el propio Riker están planteadas en esta recopilación de textos que antes os comentaba, en esta recopilación que lo he titulado así, Voluntad de Responsabilidad, Cuidar la Vida, Cuidar la Ciudad. Son pequeños textos de Riker, son breves, son textos muy sugerentes, tenemos acceso en estos textos a un Riker de otra manera, Riker es mucho más osado en estos textos Riker dice cosas que no dice a veces en sus grandes planteamientos y estos textos giran en torno a esta temática del cuidado, la responsabilidad, la sabiduría práctica y en torno a esta ética hermenéutica. ¿Por qué lo titula el libro? Y alguno me lo ha preguntado, Voluntad de Responsabilidad, respondiendo de alguna manera a los títulos que hay en castellano que llevan esa expresión, lo de la voluntad de, quizá el más conocido, el texto de Pedro Cerezo, la voluntad de aventura, refiriéndose a Ortega, la voluntad de verdad, de Diogracia, para referirse a Zubirio, del propio Diogracia, la voluntad de comprensión, para referirse a la Inentralbo, pues yo hablaría que en el caso de Ricker hay una voluntad de responsabilidad, de responder de alguna manera a la propia situación, al propio mundo. Los textos que presento son de diferentes épocas, van desde el año 36, el más antiguo, titulado El riesgo, muy bonito, muy sugerente, hasta un texto del año 2000. Son textos diferentes, diversos, hablando, trabajando la cuestión de la responsabilidad, en relación con la ética, qué tipo de saber es el propio de la ética, cuál es el alcance de la responsabilidad y cómo se practica de alguna manera la responsabilidad. Textos, como digo, muy sugerentes. De estos textos, os quisiera leer dos textos que me parecen finos y se sabe muy bien o podemos intuir muy bien hacia dónde va Ricker, a qué está apuntando Ricker. Está hablando con las dos grandes teorías de la responsabilidad del siglo XX, que es por un lado Hans Jonas y por otro lado Levinas con respecto a Hans Jonas. Dice, para ver un poco, entrar un poco en contenido de la ética de Ricker, dice Ricker, hablando del principio de responsabilidad de Hans Jonas. Dice, la fuerza de este sentimiento, sentimiento, responsabilidad, consiste primeramente en aquello que nos hace sentir una situación que es pero que no debería ser. El imperativo se aúna con lo que percibimos como deplorable, insostenible, inadmisible, injustificable. Consideren un niño recién nacido, allí, solo, abandonado. Dice, por el solo hecho de estar allí, obliga. Nos hemos vuelto responsables de lo frágil. Ahora bien, ¿qué quiere decir hacerse responsables? Esto, cuando lo frágil no es cualquier cosa, sino alguien, como sucede en todas las situaciones consideradas, individuos, grupos, comunidades, la humanidad misma, este alguien nos aparece confiado a nuestros cuidados, puesto a nuestro cargo. Estamos encargados. Pero atención, la imagen de la carga, del fardo que cargamos sobre nosotros, no debe dejar que no prestemos atención al otro componente sobre el que la expresión confiado a nuestros cuidados pone el acento. Lo frágil es alguien que cuenta con nosotros, espera nuestro auxilio y nuestros cuidados, confía que lo haremos. Este vínculo de confianza es fundamental. Es importante que lo reencontremos antes de la sospecha y lo encontramos estando íntimamente ligado a la petición, al mandato, al imperativo. De ahí procede que en el sentimiento de responsabilidad sentimos que nos hemos vuelto responsables de por. Claro, lo que quiere hacer Riker en alguno de estos textos es ir un poco más allá del planteamiento de Jonas. Intentar analizar, describir fenomenológicamente esa propuesta, ese principio de responsabilidad. Y un texto, una referencia al propio Levinas. Levinas que lo denomina en el texto, en este texto hay un texto que lo llama Riker con una expresión muy bonita, muy fina, que es, dice, Levinas es el artesano de hiperboles. Es el artesano de las hiperboles. Así llama Riker a su amigo, a su amigo del alma, a su amigo íntimo que fue Levinas. Un pequeño texto haciendo referencia a Levinas que luego en la segunda parte del seminario nos va a salir por lo menos el tema. dice Riker, no me dejaré enredar en el debate estéril de saber qué sucede en primer lugar, la capacidad de designarse a sí mismo como autor de sus actos o la llamada de lo frágil. Digamos que una capacidad pide ser despertada para llegar a ser real y actual y que es en alteridad como llegamos a ser efectivamente responsables. Inversamente, desde que el otro me muestra su confianza o como decimos me da confianza, aquello sobre lo que él cuenta es precisamente sobre esto, que mantendré mi palabra, que me comportaré como un agente autor de mis actos. No digamos más sobre esta cuestión disputada. No se trata en última instancia de mutuo reconocimiento, de un reconocimiento donde el otro dejará de ser extraño para ser tratado como un semejante según una fundamental semilitud humana. Textos, como digo, sugerentes donde Riker dice mucho más que en sus grandes textos, en estos pequeños textos. No leo ese texto muy amplio, simplemente unas últimas notas por ir ya terminando. Esa teoría de la responsabilidad es una filosofía, una teoría ética de la responsabilidad del cuidado. Riker busca y si lo busca Riker, yo creo que después de Riker nosotros y más en nuestro mundo en esta situación que vivimos de pandemia, buscar, crear y saber responder a esos nuevos espacios de fragilidad con esa actitud de vigilancia, con esa actitud crítica, teniendo en cuenta, desarrollando esa actitud de conflicto, de pluralidad, de respeto a la pluralidad y viendo también que la tarea básica es una tarea de educación en todos los niveles y que en definitiva lo que nos estamos jugando nos estamos jugando realmente la vida es en esa formación del juicio moral en situación, en la sabiduría práctica, en la frónesis, en ese nivel de la aplicación. Una responsabilidad, destaco yo ahí, lo señalo ahí, a la medida del humano, en una responsabilidad de todo ante todos, en una responsabilidad tan enorme, tan inmensa, que esa es la crítica que hace muchas veces Riquet a tanto a Levinas como a Jonas, que parece que somos responsables de todo y a veces el que es responsable de todo no es responsable de nada, entonces la tarea de Riquet ha sido muchas veces el mediar esa gran responsabilidad en procesos de toma de decisiones concretos, en instituciones concretas y todo esto se nutre a través de elementos, no insisto yo ahora por ahí, en otros trabajos he insistido, en elementos que tienen que ver mucho con la imaginación, con la narración, con la posibilidad de encontrar nuevos espacios. La responsabilidad, os señalo, es presupuesto, es meta, tarea. ¿Qué aporta Riquet con su planteamiento filosófico, con su ética? Eso, de cara a la ética, yo creo que nos da instrumentos, la gran filosofía de Riquet, para pensar la pluralidad, para pensar la diversidad, nos ayuda también a trabajar interdisciplinarmente, donde se movió siempre el propio Riquet, poniéndose de alguna manera siempre en juego, jugándose a veces el propio puesto, en muchos sentidos, lleva a cabo Riquet como esta corriente de pensamiento en la que nos movemos, una defensa humanista, pero sin dar la espalda al saber científico, confrontándose con ese nivel de rigor científico, se llame como se llame, se llame psicoanálisis, se llame en aratología, o se llame en ciencias cognitivas, o se llame medicina. La gran propuesta de Riquet es articular tradiciones éticas y articular también la propia experiencia. Riquet lo fundamenta antropológicamente y yo creo que también metafísicamente. Nos da herramientas para pensar un mundo diverso desde una categoría como la categoría de hospitalidad, muy en relación con Levinas, en relación también con el propio Derrida, y luego también nos ofrece, y eso es una de las cosas que yo también más valoro del pensamiento de Riquet, la propuesta de un método concreto de trabajo, un método deliberativo, un método de aplicación de práctica del juicio moral de trabajo, que él lo desarrolló en parte en bioética y que ha habido médicos, hay médicos que han trabajado propuestas metodológicas inspiradas en esta ética hermenéutica de Riquet. Es una ética narrativa, es una ética del cuidar, una ética de la responsabilidad, de la solicitud por el otro, una solicitud crítica. Riquet nos ayuda a pensar un nuevo paradigma de la racionalidad, de una razón cordial, vital, narrativa, histórica, podemos utilizar los términos también orteguianos y siempre desde una actitud, supongo ahí, de prudencia, de trabajo, de estudio, de diálogo y de cuestionar y de cuestionarse. Tradición, termino, tradición en Riquet, una filosofía reflexiva, el yo, el cuidado, la conciencia, fenomenológica, con Husser, desde Husser, siempre lo acompañó, y hermenéutica. La ética de Riquet, la filosofía de Riquet, es una ética que se puede expresar muy bien con esta imagen orteguiana, la imagen del arquero, que no es una imagen solo orteguiana, es una imagen también aristotélica, una imagen de la tensión, de la puntar, es una imagen de la ilusión, es una búsqueda también de lo mejor, de lo adecuado, del desarrollo, de las capacidades, de esa búsqueda de felicidad. Por tanto, Riquet nos invita a, como él, utilizando una expresión suya, a seguir rumiando, a seguir reflexionando. Y muchísimas gracias por vuestra atención después de este recorrido muy rápido, muy poquito tiempo, pero vamos, rápido, sobre la filosofía de Riquet y sobre la ética hermenéutica de Riquet. Muchas gracias y también al tratarse de seminario, pues abierto, pues al diálogo, sugerencias y que me pidáis explicaciones de algún punto, de algo que quede más tal o algo que os interese. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por la excelente y clara exposición. Damos ahora, iniciamos el turno de palabras, como saben, haremos ciclos de tres y tres preguntas de mano alzada y de chat. Perfecto. Comenzamos entonces por las manos alzadas. Andrés, sí. Claro. Con René. Profesor, muchas gracias, extraordinaria su presentación, muy exigente, sí, desde el punto de vista del tiempo y de la comprensión. Yo quería hacer una consulta sobre algo muy básico. En el cuadro que usted presentó sobre Riquet, en ética hermenéutica 2, aparece la ética bajo la columna optativo, bajo lo imperativo y luego viene la sabiduría de práctica donde se producen los conflictos de deber y lo trágico de la acción y la responsabilidad. Me gustaría que, por favor, ahondar un poco en por qué la ética es optativa, la moral imperativa y si la moral se funda desde cierta forma en la ética, cómo se dan las relaciones entre ellas. Gracias. Gracias, René. Vamos a juntar con la otra pregunta de Manuel Sá, de Marlon. Bien, buenos días. Muchas gracias, maestro Tomás, por esa sugerente presentación y, digamos, un comentario y una pregunta. En primer lugar, no sé si una manera también de acceder a la ética de Riquer sea entendiendo que la atraviesa toda esa idea de la fragilidad del hombre, de esa desproporción, entender que ese anhelo de vida buena nunca va a ser pleno, siempre va a haber una tensión y siempre será un proyecto inacabado si esa atraviesa también los tres niveles de esa ética hermenéutica y, en segundo lugar, maestro, si de pronto también en esos tres niveles hay una resonancia del Conatus de Spinoza como fundamento de la ética pero también en un sentido teleológico, bueno, si puede haber teleología en la ética de Riquer, si podría estar también enmarcada dentro de esa propuesta del Conatus de Spinoza. Muchas gracias, maestro. Marlon y, finalmente, Julián y pasamos a la respuesta de todos. Sí, hola, muy buenas. Gracias, Tomás, por la exposición. Simplemente, una de las cuestiones que has planteado con el tema de la relación del cuidado y de la responsabilidad me preguntaba cómo es posible llegar en el nivel moral a poder llegar a concretar esa cuestión en el cuidado para que hubiera una posible aplicación práctica de la misma. Yo creo que el gran problema en cuanto a la relación de cuidado y de responsabilidad es cómo poder realizar en ese nivel, en el nivel moral, el poderlo concretar, el cuidado en una norma para luego posteriormente tener una aplicación práctica. ¿Qué es lo que Riquet decía al respecto? Gracias. Muy bien, vamos, muchas gracias por las tres preguntas. Quizá, vamos, por comenzar con la primera pregunta, ¿no? optativo en el sentido que tiene que ver, hablar de optativo en Riquet o tal como Riquet lo comenta y lo analiza, es hablar del deseo, es hablar de las opciones, es hablar de libertad, es hablar de posibilidad, es hablar de fuerza, es hablar de vida, es decir, no tiene que ver la moral en primera instancia con coerción, con obligación. Lo que está diciendo Riquet es, eso es lo primario, es ese nivel ético, ese nivel de búsqueda de felicidad, ese nivel optativo de opciones, ese nivel de desarrollo de capacidades, más allá del nombre que le demos, eso es lo que está señalando Riquet y luego viene un segundo momento, el segundo momento, un momento posterior que tiene que ver con lo imperativo, que tiene que ver con la norma, porque nos vamos encontrando en la vida buscando esa felicidad individual o esa felicidad colectiva, nos vamos a encontrar con conflictos, con dificultades y necesitamos no solamente el momento de la felicidad, sino algún elemento que tiene que ver con la coerción, que tiene que ver con criterios, que tiene que ver con control, por emplear un poco esa palabra, con el nivel normativo. Ahora bien, si metemos todo eso y lo sacudimos todo eso, yo quiero ser feliz, pero tengo un montón de normas que de alguna manera me están diciendo lo que tengo que hacer, que van, que chocan contra mi felicidad, en el ejemplo que yo ponía, yo quiero estudiar mucha fenomenología, quiero charlar con vosotros, estar días y días, pero quizá parece que tenemos esto que organizarlo institucionalmente de alguna manera y luego yo tengo que decidir, bueno, pero yo qué hago, tengo estas normas, tengo esta vocación de ser feliz, esta vocación de plenitud, pero qué hago con mi vida, qué hago con mi vida, qué decisión tomo aquí y ahora, ese sería el tercer momento, el momento de responsabilidad, el momento de decisión, el momento de buscar la acción, lo digo tal y como lo decía Riker, buscar la acción que conviene, la acción conveniente, que satisfaga lo más posible la excepción, pero también al mismo tiempo satisfaciendo las normas, qué es lo mejor aquí y ahora, es una ética de lo mejor, es una ética de lo mejor, aquí y ahora, circunstancialmente, recordar también el planteamiento huserliano que no estaba muy lejos de esto, pero lo de optativo e imperativo hay que entenderlo en ese sentido, para Riker, lo más básico es ese nivel de la ética de plenitud, de felicidad y con esto retomo también la pregunta, la segunda pregunta, la pregunta de Marlon, amigo Marlon, claro, es decir, la ética de Riker es básicamente, diría yo, una ética teleológica, de hecho, la imagen última que ponía de Aristóteles, la imagen norteguiana del arquero, apunta a ello, es una ética de la búsqueda de esa finalidad, de ese telos, de esa vida realizada, de esa vida plena, es una ética también de la tensión, del anhelo, de la fuerza, de la potencia, de ese deseo de ser, esfuerzo por existir, es, tú lo has dicho, Spinoza, el que está funcionando detrás de la ética de Riker es Spinoza, ¿qué es lo que sucede? Que Riker casi nunca lo menciona, salvo en algún momento una pequeña nota que dice, para aquí, esto, véase Spinoza, esto ya es un asunto, vamos, no entro en él, le decimos, Riker le debe muchísimo a Spinoza, Riker tenía un buen amigo, un gran experto, probablemente uno de los grandes expertos en Spinoza, le dijo, le prometió a su amigo, no voy a escribir nada de Spinoza porque el gran experto de Spinoza siempre, siempre serás tú, si yo a Spinoza siempre lo voy a leer, siempre lo voy a considerar, pero yo qué voy a decir de Spinoza teniendo, pero sí, yendo un poco a lo fundamental, es una ética teleológica y está detrás esa idea de fuerza, de potencia, de deseo de ser, esa idea de Conatus, de potencia, es una idea de capacidad, de capacidad, es decir, Riker en sí mismo como otro, lo dice explícitamente, es una fenomenología del hombre, el hombre del ser humano capaz y señala del poder y al mismo tiempo el no poder, al mismo tiempo la imposibilidad, al mismo tiempo la fragilidad, al mismo tiempo el sufrimiento, son dos caras de la misma moneda, decir que es una fenomenología de la acción de la capacidad, es decir, que es al mismo tiempo una fenomenología del sufrir, de la fragilidad, de no alcanzar, del deseo, de la tensión, no quiere decir que lleguemos a la plenitud, o sea, totalmente de acuerdo al señalar esa expresión fragilidad, fragilidad, que es una expresión que está en sí mismo como otro, al final de Riker, que le va a dar muchísimas vueltas a esa cuestión, pero que ya estaba, por ejemplo, infinitud y culpabilidad en los años 60, ya estaba en la fenomenología de la voluntad, el tema de la labilidad, fragilidad, de la imposibilidad. Y luego, el tercer comentario, Julián, claro, es decir, el planteamiento de Riker es un planteamiento, se podría decir así, es una ética del cuidado, de la atención, de la cercanía, pero señalaba yo, siguiendo también un poco el planteamiento de Riker, se trata de un cuidado, de un cuidado justo, de un cuidado crítico, yo soy médico, yo tengo una sala enorme de pacientes, si yo cuido a esta persona que tengo aquí cercana y yo le dedico 20 minutos, 30 minutos, no puedo ver al resto, entonces quizá necesitamos de alguna manera normalizar, establecer algún criterio para yo darme de la manera adecuada, no por darme a uno, perder al resto, ¿qué pasa con él, con el neutro, qué pasa con el sé, qué pasa con el él? Entonces lo que va a buscar Riker es cuidado con esas éticas, del cuidado con esas éticas de la proximidad que muchas veces acaban perdiéndose. Por eso señalo yo, vamos señalando incluso con más fuerza que el propio Riker, no solamente una ética del amor, de la entrega, sino una ética de la justicia, una ética también de la distancia, porque si me doy en todos acabaré perdiendo, perdiéndome a mí y perdiendo también la posibilidad de entregarme a otros y a más. Por eso se necesita ese momento de cuidado, de atención y al mismo tiempo ese momento de criterios de alguna manera universales, de alguna manera de control, porque no es simplemente el yo, el yo que tengo delante, el otro que tengo delante, la relación yo-tú, sino la relación institucional. El cuidado no es simplemente el cuidado con el otro, con el otro presente, es con cualquier otro, con el cada uno. Y aquí ya entramos en cómo entender la justicia, claro, pero lo que señala Riker o desde Riker podemos señalar es amor, por ir al libro de Riker, amor y justicia. No perdernos en el cuidado. Ese es el peligro que él ve en alguna de las lecturas que él hace, yo creo que a veces un poco rápidas, pero bueno, las lecturas que hace de Levinas, con la ética de Levinas nos perdemos en el otro y tal, y falta ese elemento quizá de distancia, ese elemento institucional. Esa búsqueda, Riker, y termino con eso la respuesta, esa búsqueda de equilibrio, la búsqueda de equilibrio entre la proximidad al otro y al mismo tiempo la distancia que también requiere el otro y que también requiero yo mismo. También ese momento de estima de sí mismo es clave, también es importante. Pero tarea para, cuestión para seguir pensándola. Muchas gracias Tomás por las respuestas. Pasamos ahora a plantear tres preguntas del chat. Jéssica pregunta, ¿hay una diferencia a nivel conceptual entre alteridad y otredad? Y manda saludos desde México. Andrés Emanuel Herrera pregunta, ¿hay una relación entre la antropología fenomenológica de Edith Stein y los desarrollos de voluntad de Riker? Y José Hidalgo pregunta también, ¿cuál es la relevancia? Bueno, primero dice, personalmente extrañé la relación de las ideas sobre memoria, trabajo de memoria, reflexión mnemónica y la ética en Riker. ¿Cuál es la relevancia de la crítica a la historia y la valoración de la memoria en función de una ética actualizada para nuestra época? Pues muchísimas gracias por las preguntas, casi las tres están anunciando que hay que dar más conferencias, hay que seguir leyendo, que hay que seguir trabajando. Con respecto a la primera cuestión, el tema de la alteridad, la otredad, en Riker en Riker en principio diría que no habría demasiada diferencia entre un término y otro, habría que ver, habría que analizar los contextos, porque muchas veces utilizar unas palabras, utilizar otras, va a depender de la traducción que se haga, de lo que hacemos, entonces yo creo que ahí habría que ir a los propios contextos en los que Riker está utilizando una palabra o está utilizando otra. Otra, en principio en Riker no se daría un juego en principio con el propio término entre alteridad y otredidad, quizá lo podemos establecer a partir de o comentando al propio Riker, la alteridad podría referirse en algunos planteamientos de Riker a esa relación con el otro próximo, el otro cercano, esa relación por decirlo también con el planteamiento de Buber, planteamiento yo-tú y el planteamiento de la otredad ya es el otro distante, el otro ajeno es el otro de la institución, es el anónimo, piensen en la sociología fenomenológica de Schutz o piensen en Berger y Lugman, la construcción social de la realidad, donde aparece la institución, donde aparece el tema del tercero, ese tercero sí sería quizá esa idea de otredad y esa alteridad más en el caso de Riker referida al tú próximo. tanto en un caso como en otro nos lo tenemos que ver con la cuestión del reconocimiento, la cuestión del reconocimiento. No contesto, dejo el tema abierto para la segunda parte del seminario, la cuestión del reconocimiento del otro próximo, el otro lejano. La relación con Edith Stein, de Riker, yo creo que la leyó poco, si la conocía, si conocía los planteamientos por el propio Riker en su filosofía de la voluntad enseguida va a acudir a Husser y va a valorar mucho a Fender, eso es la fenomenología quizá que más tiene presente y a la hora de plantear algunos temas que tienen que ver con el planteamiento de Edith Stein, es decir, se va antes a las descripciones del propio Fender, del propio Husser o también del propio Seller, a la hora de hablar de esa relación con el otro, a la hora de hablar del amor, a la hora de hablar de la amistad, a la hora de hablar de la empatía, yo creo que esa conexión que se puede establecer entre Edith Stein y Riker sería hacerla nosotros, comentando nosotros, pero propio Riker la menciona la cita pero no tiene una especial fuerza, una especial relevancia en el planteamiento de Riker. Riker prefiere acudir antes a Levinas, acudir antes a Husser o acudir antes a Seller. Y luego el tema de la memoria, el tema de la memoria, el tema de la memoria, en el caso de Riker es clave, es decir, le dedicó tiempo y narración está dedicado, el tercer volumen está dedicado al tema de la historia, al tema de la memoria y luego la ultimísima o la penúltima obra de Riker, la memoria, la historia y el olvido es central la cuestión de la memoria. Entrada, por resumir la respuesta, la memoria tiene que ver con la identidad, la identidad tanto personal como individual. Riker, cuando plantea la cuestión, por ir a nuestro tema, cuando plantea la cuestión de la ética, la cuestión de la ética, lo plantea en sí mismo como otro, en el estudio 7, 8 y 9, al final, al final del libro, hablando de la identidad, está hablando de la identidad, al final hay una identidad del ser humano, del hombre capaz, del hombre que es capaz de responsabilizarse, pero para ser responsable, para ser ético, para ser moral, más allá del término que utilicemos, necesitamos tener una identidad. Por eso Riker, previamente, en el estudio 6, en el 5, en todos los estudios anteriores, ha estado trabajando la cuestión de la identidad. El estudio número 6 trata precisamente de la identidad narrativa, donde la memoria es uno de los elementos fundamentales, la memoria, a nivel individual y a nivel colectivo. Solamente hay un sujeto ético si podemos unificarnos en una historia y esa unificación en una historia, esa unidad narrativa de la vida que somos o pretendemos ser, de alguna manera se construye en un trabajo de la memoria. Por eso, la memoria es fundamental para la ética, por ser cuestión de la identidad y por constituirnos narrativamente, tanto a nivel individual como a nivel social, a nivel colectivo y a nivel también institucional. La memoria es clave. Trabajo de memoria, va a volar Riker muchas veces, ese trabajo de memoria. Trabajo fundamental también para un punto de vista ético y también, como en el caso de Riker, para un punto de vista político. Ese trabajo de memoria. Entonces, ahora podemos pasar a Daniel Sevillano, que tiene la mano alzada. quizás después juntar con un par de preguntas del chat. Hay artes. No se te oye, Daniel. ¿Ahora sí? Ahora sí se te escucha. Ahora sí, sí. Pues nada, agradecer al profesor, a los organizadores. Muy interesante, no quería preguntar nada, pero es que la cuestión de Espinosa me ha dejado un poco perturbado. y también porque el profesor ha mencionado a Martí Asen y creo que Riker tiene alguna relación con la filosofía analítica o una preocupación por la filosofía analítica, que es algo muy distanciado a priori de la postura fenomenológica. Y a Martí Asen, no sé si es un pensado de la filosofía analítica, pero al menos yo en la universidad lo he estudiado dentro de la filosofía de la ciencia. Y claro, a Martí Asen tiene la propuesta de la objetividad posicional, que no sé qué relación tiene con la perspectiva de Ortega y sobre todo el tema de las capacidades que el profesor acaba de mencionar respecto a Espinosa y también de a Martí Asen y si se podría relacionar a Espinosa, a Martí Asen y Riker en este sentido. Gracias. Si respondo o hago una pregunta más, Rocío. Exacto, lo que Tomás prefiera. Selecciona una pregunta del chat. Sí, si no responde mientras tú lees lo del chat. Pues, Daniel, con respecto a Martí Asen, a Martí Asen es básicamente nada menos que todo un gran economista y este gran economista ha basado su propuesta en una filosofía de las capacidades que él ha releído de otros, por ejemplo, en la perspectiva de John Rawls. Es decir, claro, lo que yo he señalado simplemente es que el planteamiento que al ser una filosofía, una economía de las capacidades, la de Martí Asen y ser la de Riker una filosofía de las capacidades, quizá Riker lo lanzo así y algún trabajo hay sobre ello, quizá el planteamiento de Riker pueda servir de fundamento para esa ética de las capacidades. ¿Qué tipo de capacidades son las que deben ser de alguna manera reconocidas, satisfechas? ¿De qué capacidades nos habla Paul Riker? Esa capacidad de decir, esa capacidad de iniciativa, esa capacidad de recuerdo, de memoria, de relato, esa capacidad de responsabilidad. Entonces, no basta simplemente con dar de comer, por decirlo así, por decirlo también como a Martí Asen, sino que a lo mejor también lo que tenemos que hacer es dar sentido y en esa capacidad, en ese ser de sentido, pues entra en juego toda esta propuesta fenomenológica y toda esta propuesta rikeriana. Y luego otra cuestión que comentabas también rápidamente con respecto a la filosofía analítica, Riker casi se ha movido en todos los terrenos y muchas veces con soltura, Riker se manejó muy bien la filosofía analítica, Riker cuando va a Estados Unidos se zambulla en la filosofía analítica. Riker tiene un pequeño estudio, un pequeño trabajo que lo hizo a partir de seminarios de fenomenología en París de mediados de los 70 que es la semántica, la semántica, se llama así semántica de la acción donde lo que hace es comparar, analizar la fenomenología huserliana y lo que él llama no solo él pero él lo va a acuñar así la fenomenología analítica. Entonces está describiendo la acción desde dos fenomenologías, una fenomenología lingüística, una fenomenología del lenguaje, básicamente él está leyendo a Austin y a Serle y la fenomenología huserliana. ¿Qué es lo interesante que plantea Riker en ese trabajo? Y es muy interesante para los que nos dedicamos a la fenomenología que el propio Riker ve en esa tradición analítica elementos fenomenológicos, elementos continentales y también el propio Riker ve en Huser ya elementos que amparan, que tienen relación con esa filosofía, con esa filosofía analítica. Claro, es que son tradiciones que muchas veces se nos han presentado como disyuntas cuando no tienen por qué. Si estamos hablando de la vida, de la experiencia, de la vida, la experiencia a través del lenguaje, ¿por qué no unir una tradición y otra? Y tendríamos que irnos, por ejemplo, a los orígenes de ambas tradiciones o algunos puntos en común de ambas tradiciones. Piensen sobre todo, y lo digo simplemente como un nombre de referencia en ambas tradiciones, el planteamiento filosófico lógico de Frege. Frege está detrás de alguna manera de ciertos planteamientos gusherlianos y Frege está también detrás de gran parte de la filosofía analítica. Riker se interesa al ir a Estados Unidos por la filosofía analítica, se interesa tanto que cuando va, cuando vuelve otra vez a París, la propuesta de Riker es que esto se tiene que traducir al francés y esto se tiene que conocer. Austen y Serle se traduce gracias a la influencia de Riker, gracias a que Riker lo propone a la editorial Segui. Entonces Riker va a ser uno de los causantes entre comillas de que elementos de la tradición norteamericana, la tradición anglosáfona vayan calando en Europa, vayan calando en Francia. Otro de los autores que propone traducir Riker cuando va a Chicago y vuelve a París es un tal John Rawls. Dice, ¿por qué no traducimos la teoría de la justicia de John Rawls que había aparecido en el año 69? Entonces se traduce en los años 70. También propone Riker cuando vuelve de Estados Unidos que se traduzca un libro que puede ser importante que se traduzca que no era nada conocido en los años 70 en Francia de Hannah Arendt en La condición humana. Lo propone Riker ¿por qué no se traduce ese libro? Riker le cambió el título dijo que no le parecía bien y se llamase La condición humana y se ve en la edición en francés de Hannah Arendt en La condición humana no se llama así por obra de Riker se llama La condición del hombre moderno. El propio Riker va a decir que La condición humana en francés tiene una determinada tradición y se iba a confundir y por eso el propio Riker cambió el título. Pero eso relación con tradiciones distintas que Riker quiere sacarle partido. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y a eso va un poco mi respuesta. Lo que le interesa a Riker es pensar la experiencia pensar nuestros problemas haya que acudir a donde haya que acudir. Sí, Rocío, decías que aquí estabas leyendo una pregunta más del chat. Exacto. Voy a seleccionar tres preguntas breves rápidamente y cerramos ya la sección y hacemos la pausa porque hay muchas preguntas en el chat que todas no pueden ser leídas. Voy a seguir el orden por supuesto pero iré seleccionando. Edwin pregunta ¿cuál es el papel del cuerpo en la ética hermenéutica de Riker? Agustí Cerdán se pregunta por el trasfondo cristiano en Riker el tema del cuidado del otro como paralelo de la cita bíblica ¿soy yo el responsable de mi hermano? Y dice no sé si está estudiado hasta qué punto la ética de Riker es únicamente una necesidad de autocomprensión de la propia fe y de cómo llevar esas creencias a la sociedad ante los dramas vividos. Y por último Jesús pregunta me gustaría que explicara los tres sentidos de mimesis en Riker y el influjo que ejerció tanto en Platón como Aristóteles en la configuración de su análisis de la metáfora viva. ¿Es posible que sea la noción de metáfora viva una de las conexiones con el pensamiento de Ortega? Y lo dejamos aquí. Pues gracias por las preguntas si las anteriores preguntas habrían temas estas vamos ni os cuento la cuestión del cuerpo simplemente por decirlo casi simplemente en forma de titular para Riker es fundamental y para trabajar el tema del cuerpo la cuestión del cuerpo quizá la obra la que recomendaría sería la primera obra el primer Riker el Riker de la filosofía de la voluntad la fenomenología de lo voluntario y de lo involuntario es una filosofía donde está presente el cuerpo la corporalidad en el último Riker simplemente por vincularlo a cosas que ya he comentado cosas que ya he dicho la cuestión de la enfermedad la cuestión de la fragilidad es una forma de entrar también por esa reflexión la reflexión del cuerpo es la cuestión también del cuerpo y algo también muy bonito en el caso de Riker la cuestión del sufrimiento el tema del sufrimiento el poder no poder el tema de la corporalidad al final del libro sí mismo como otro el estudio décimo plantea Riker hacia qué ontología en esa ontología qué ontología qué pensar de la identidad humana y ahí introduce directamente el tema del cuerpo la cuestión de la corporalidad de nuevo otra vez entonces es un tema recurrente un tema muy presente en Riker rápidamente Agustí me preguntaba el tema del cristianismo del cristianismo en Riker no sé si lo he hablado ya con él en algún otro momento pero si no pues lo vuelvo lo vuelvo a decir lo vuelvo a comentar Riker es cristiano pero su filosofía huye 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 del cristianismo es decir soy un filósofo sin absoluto lo va a decir él de manera de manera bastante tajante sí mismo como otro lo digo también así de esta manera que suena un poco fuerte pero es un poco fuerte sí mismo como otro tiene amputadas partes y esas son las partes que tiene amputadas son las que tienen que ver con la tradición cristiana sí mismo como otro tiene un origen en unas conferencias en un entorno filosófico teológico Riker cuando publica sí mismo como otro esas conferencias que hablaban de un sí mismo reconocido en los textos bíblicos Riker las quita porque no quiere mezclar lo filosófico con lo teológico con las convicciones entonces en Riker está muy claro esa distinción radical entre por un lado la filosofía y por otro lado el cristianismo no quita para que se trate de un creyente que también al mismo tiempo está pensando la propia fe la propia presencia de la religión en la vida social en qué medida pero no hay en el caso de Riker en el caso sobre todo el que nos ocupa ahora de la ética un intento de convertir en racional una serie de presupuestos cristianos él va directamente a explicar a analizar la experiencia moral la experiencia moral si así al mismo tiempo alguien puede leer que está fundamentando una determinada visión cristiana pues allá él o que sea bienvenida esa lectura pero él está fundamentando está explicando esa experiencia moral cuando habla de la estima de sí mismo él puede hablar o puede entender puede tener presente determinados principios cristianos pero él apunta a descripciones antropológicas válidas desde un punto de vista universal en principio la relación entre Enrique de fe razón es muy 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 compleja la filosofía de la religión de Enrique hace poco tuve que impartir una conferencia sobre eso también es muy compleja precisamente porque Enrique dice que él dice yo personalmente estoy entre dos frentes estoy en dos piernas y dice Enrique al final de su vida y es una relación que nunca he entendido bien hablando de sí mismo no acabo de entenderme bien y una obra que es absolutamente impactante y de difícil comprensión es la última obra de Enrique donde de alguna manera se mezclan los temas que es vivo hasta la muerte una obra difícil compleja y luego la última pregunta esa pregunta ya nos abriría todo el tema de la poética de Enrique todo el tema de la metáfora Enrique el tema de la mimesis las tres mimesis Enrique mimesis 1 mimesis 2 mimesis 3 ¿cómo lo explico yo esto en un minuto en dos minutos? ¿en qué consiste la triple mimesis de Enrique Enrique de Enrique muy resumido Enrique dice una obra literaria parte de la vida mimesis 1 no es la vida es el nivel de la ficción mimesis 2 pero vuelve a la vida mimesis 3 es capaz de rehacer la vida es capaz de es capaz de refigurar la vida hay una experiencia prefigurada mimesis 1 hay una experiencia configurada ficticiamente y luego hay una experiencia reconfigurada esa es la triple mimesis yo pensando diría y esto lo lanzo como como una interpretación a estudiar a desarrollar no tiene que ver los tres momentos de la moral con la triple mimesis a lo mejor tiene que ver con la triple mimesis y los tres momentos de la moral quizá también ese elemento configurador ese elemento de ficción que son las normas está rehaciendo está reconfigurando el momento de aplicación está revirtiendo de nuevo a la vida a la vida práctica a ese momento de aplicación de aplicación de vuelta otra vez a la vida a la vida y aquí tiene mucho que ver me parece terminaba así la pregunta tiene mucho que ver claro está con Ortega y el tema de la metáfora Riquet escribe un libro magnífico fantástico sobre la metáfora y lo digo ahora que que no me escucha que no me escucha nadie y yo creo que Riquet se podría haber ahorrado a unas páginas si hubiese leído Ortega si hubiese leído Ortega lo que tiene Ortega sobre la metáfora podría haber dicho esto que estoy yo intentando decir ahí lo dice el propio lo dice el propio Ortega yo esto vamos se lo dije al propio al propio Riquet yo le dije al propio Riquet hombre pues yo profesor Riquet yo en el planteamiento de Ortega hay textos de Ortega realmente realmente muy valiosos sobre la metáfora incluso alguno de ellos se lo llevé al propio al propio Riquet Riquet leyó los textos me dijo pues tiene usted razón es muy interesante pero esta relación que usted establece entre mi obra entre mi obra y la obra de Ortega no la voy a hacer yo hágala usted eso ya es asunto suyo eso ya es cosa suya eso ya es una cosa de los intérpretes si usted quiere hacer y básicamente es lo que he hecho a veces por qué no leer a Ortega desde Riquet a Riquet con Ortega todo el tema de la mimesis de la razón cordial que alguno también preguntaba de la razón narrativa que muchas veces en Riquet es una propuesta luminosa pero poco desarrollada poco articulada vitalmente experiencialmente y en Ortega nos encontramos lo contrario hay mucho desarrollo mucha narración mucha historia muchas referencias pero hay poca articulación con permiso de Noé poca articulación categórica entonces a veces nos encontramos yo me encuentro las categorías en Riquet pero la experiencia me la encuentro en Ortega por qué no unir a ambos dos incluso a Cadamer o a quien sea por qué no lo dejo lo dejo ahí muchas gracias Tomás muy interesante el comentario las respuestas y también el comentario biográfico se quedan abiertos temas muy interesantes para proseguir gracias gracias a vosotros debemos hacer una pausa haremos una pausa de 10 minutos en mi reloj son y 42 hay 52 volvemos es suficiente con que apaguen las cámaras y los micrófonos y en 10 minutos volvemos para escuchar al profesor Ovido Estancio muchas gracias de nuevo Tomás gracias Rocío muy bien pues entonces vamos a comenzar el seminario de texto la segunda parte de nuestra sesión de hoy y comenzaré presentando al profesor Ovido Estancio es profesor asistente en el Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales donde también ha sido investigador postdoctoral desde el año 2018 actualmente es asimismo el director del programa de doctorado del Instituto de Filosofía el profesor Estancio fue previamente investigador asociado en los archivos Husserl y profesor en el Instituto de Estudios Políticos y en el Instituto Católico de París se doctoró con una tesis sobre el problema de la metafísica en Heidegger y Patowska en las universidades de Borgoña y Bupertal los intereses filosóficos del profesor Ovido comprenden la fenomenología husserliana y la cuestión de la metafísica en la filosofía de Heidegger así como la reelaboración fenomenológica que realizaron autores como Merleau-Ponty y Eugen Fink sobre este último editó un número monográfico en la prestigiosa revista filosófica de Lobaina en el año 2016 y ha publicado varios artículos en distintas revistas europeas sus últimas publicaciones en este respecto versan sobre Heidegger la facticidad y el mundo sobre la noción husserliana de Lebenswelt o sobre la interpretación que Fink ha hecho de Kant con especial atención a la cuestión de los límites de la fenomenología pero ante todo el profesor Stanciu es un destacado especialista en la obra del filósofo checo Jan Patoska sobre cuyo pensamiento ha publicado numerosos artículos y capítulos del libro en relevantes publicaciones especialmente sobre la fenomenología asubjetiva y el concepto de mundo en el año 2015 editó un volumen sobre la lectura de Patoska en torno a Aristóteles publicado por el círculo hermenéutico su artículo de 2017 titulado Encontrar el mundo de la vida más allá de Husserl Patoska y Riker como lectores de la crisis reúne estas distintas líneas de investigación les pongo en el chat el enlace de su página web en el Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales por si desean consultarla sin más dilación le doy la palabra al profesor Ovidio Stanciu y le agradezco que aceptara la invitación para hablarnos hoy de reconocimiento y alteridad en el pensamiento de Riker Muchísimas gracias Rocío por la presentación muchas gracias a los organizadores por este excelente seminario y a todos ustedes por supuesto por su presencia y no me olvido tampoco agradecer al profesor Tomás Domingo Morataya por su excelente presentación que facilita mucho mi tarea en lo que sigue como saben elegí para la discusión de hoy algunos pasajes claves del tercer capítulo del último gran libro publicado por Ricœur Caminos del Reconocimiento pero antes de partir con mi presentación del texto quería hacer algunas observaciones de índole general acerca del concepto de reconocimiento y de su importancia para los debates contemporáneos como saben el concepto de reconocimiento ocupa un lugar destacado en los debates actuales y se encuentra en la intersección de varios campos de investigación tal como la ética la filosofía política la teoría jurídica o incluso la ontología social en todos estos ámbitos teóricos la intervención del concepto de reconocimiento tiene un alcance polémico en la medida en que este concepto representa un desafío o una crítica a veces implícita a veces explícita a un paradigma dominante a saber a una perspectiva individualista o atomista sobre la sociedad y a una visión contractualista acerca de la legitimación de la autoridad política en este tipo de teorías contractualistas atomistas individualistas los modelos de comportamiento humano que se consideran como primarios como naturales se conciben como actos de individuos aislados a los que se añaden solamente en un segundo momento y como desde el exterior formas de integración comunitaria según estas concepciones la comunidad no es por lo tanto nada más que el resultado de la asociación de individuos aislados de modo que el vínculo social entre los individuos aparece como externo a ellos como si estos fueran entidades autosuficientes que en un segundo momento decidieran asociarse sin embargo en contra de una comprensión del vínculo social y comunitario según este modelo individualista y contractualista las teorías del reconocimiento afirman que el punto de partida para un análisis adecuado de la sociedad no debe ubicarse en los actos de los sujetos aislados sino más bien en el marco comunitario en las que se encuentran siempre colocados hay que partir constantemente de la existencia de formas elementares de comunicación y de integración intersubjetiva la convicción fundamental de todos estos enfoques es que solo partiendo de la cohesión social o del vínculo social podemos hacer inteligibles las relaciones entre los individuos y la comprensión que estos puedan tener de sí mismos dentro de estas perspectivas el concepto de reconocimiento me parece tener una doble función a la vez descriptiva y normativa de hecho este concepto proporciona una descripción más adecuada del vínculo social afectivo o incluso ético que une a los miembros de una determinada comunidad que la descripción que se encuentra en las teorías atomistas pero también el concepto de reconocimiento permite identificar las dinámicas que determinan la evolución de una sociedad y así dar cuenta utilizando las palabras de Axel Honneth sobre el cual voy a tener que volver dar cuenta así de la lógica moral de los conflictos sociales de hecho la falta de reconocimiento las diferentes formas de desprecio pueden considerarse como los factores que desencadenan las luchas sociales que por su parte están dirigidas precisamente al establecimiento de una configuración más justa de la sociedad dentro de la cual que también se puede concebir como una manera de alcanzar a formas más adecuadas de reconocimiento pero por otro lado el concepto más sea de esta descripción digamos de la situación primaria y de la situación dinámica de una sociedad el concepto de reconocimiento también proporciona una caracterización más precisa de la idea de justicia que está operativa en estas dinámicas sociales de una descripción más precisa del Estado que se tiene que alcanzar a través de estas luchas en la medida en que este consistiría precisamente en el reconocimiento de cada uno en su individualidad por parte de todos además de esta función descriptiva y normativa que el concepto de reconocimiento ocupa en las teorías del reconocimiento y en los debates éticos que pertenecen a la filosofía política o la o la ontología social hay también que destacar que el concepto de reconocimiento es un concepto que la presencia no se limita al espacio de la filosofía académica sino que tiene un peso muy importante también en los debates públicos de hecho varios autores han señalado que en las últimas décadas el sentido y el lenguaje de la legitimación utilizado en muchas luchas sociales ha evolucionado profundamente así según estos autores se ha pasado de la demanda de una redistribución más justa y más equitativa de las riquezas a la demanda de reconocimiento de las identidades de modo que la idea de justicia que se plantea en estas luchas podría entenderse como la satisfacción de la demanda de reconocimiento ahora creo que ese es en rasgos muy generales el doble contexto intelectual y público donde hay que situar los desarrollos de Ricœur en su último libro Caminos de reconocimiento al arrojar una nueva luz sobre el concepto de reconocimiento la fenomenología en su versión hermenéutica se proporciona entonces asimismas las herramientas para participar en este debate para aportar aclaraciones específicas a esta discusión contemporánea en lo que sigue me propongo examinar el modo en que este concepto interviene en el último libro de Ricœur indicar cuáles son las exigencias que el concepto de reconocimiento conlleve en sí cuáles son las exigencias que la fenomenología debe afrontar al discutir este concepto y también explorar las implicaciones que la introducción de este concepto tiene para la comprensión de ciertos aspectos centrales de la fenomenología pienso aquí en el tema de la alteridad pero también en el tema de la intersubjectividad así como para una comprensión fenomenológica de la ética el punto de partida del planteamiento de Ricœur en este libro viene dado por la constatación de que no existe en la tradición filosófica algo que podríamos llamar una teoría unificada del reconocimiento es decir ningún proyecto filosófico que pretenda desarrollar en un marco unitario todas todas las dimensiones de sentido que este concepto lleva en sí mismo es precisamente esta tarea unificadora la que Ricœur persigue en este libro aunque no la conciba como la construcción de un marco sistemático rígido sino más bien concibe esta unificación según el modelo de un recorrido de un camino la tesis de Ricœur es que aunque el concepto de reconocimiento no tenga un sentido unitario del que se puedan deducir los demás no hay algo así como un sentido inicial un sentido fundamental del reconocimiento que podrá dar lugar a través de una derivación a los demás sentidos existe algo así como utilizo la expresión de Ricœur una polisemia regulada del término en sus valores de uso además los tres significados decisivos que Ricœur va a poner de manifiesto también pueden organizarse según él en una secuencia coherente de ahí también el título del libro en francés el título es que claro puede traducirse como se ha hecho como caminos del reconocimiento pero también uno puede pensar que algo así como un recorrido del reconocimiento como recorrido a través del reconocimiento se puede utilizar como traducción el día siendo claro que hay varios caminos que se pueden seguir para pensar el concepto del reconocimiento mientras que la idea de un recorrido es que estos varios caminos se encuentran unificados así el libro Caminos del reconocimiento se presenta en primer lugar como una investigación semántica lexical para Ricoeur se trata en primer lugar de recorrer la variedad de significados del término reconocimiento tal y como aparece en la lengua y como se registra en los diccionarios y aquí dice Ricoeur por primera vez en su obra hace uso de los sentidos que dos importantes diccionarios de la lengua francesa registran del concepto de reconocimiento intentando precisamente poner algo de orden en estos sentidos pero reconociendo también el hecho de que una gran parte del trabajo este trabajo de ordenamiento ha sido ya hecho por los mismos autores de estos diccionarios sin embargo esta investigación semántica da lugar inmediatamente a una aproximación a la historia de la filosofía en la medida en que los tres principales significados que el análisis semántico ha permitido desvelar resultan también decisivos para el modo en que este concepto ha sido tematizado por tres importantes autores de la tradición y aquí Ricœur va a remitir en primer lugar al concepto kantiano de reconocimiento de recognición después al concepto bergsoniano de reconocimiento de imágenes y por último al concepto hegeliano de anerqueno de reconocimiento mutuo y de hecho esta esta tarea de ordenar los varios sentidos de la palabra reconocimiento lleva a Ricœur a distinguir entre tres significados dos pertenecientes a la voz activa del verbo reconocer reconozco y el tercero a la voz pasiva soy reconocido la primera excepción filosófica del concepto de reconocimiento es lo que Ricœur llama el reconocimiento e identificación se trata del reconocimiento de algo en general de una cosa de un objeto de una objetualidad se trata entonces aquí de un reconocimiento en sentido cognitivo cognoscitivo reconocer algo como idéntico a sí mismo lo que implica por supuesto distinguirlo de cualquier otro el segundo sentido del reconocimiento señalado por Ricœur se refiere al reconocimiento de sí mismo como agente capaz y este es el tema del segundo estudio del libro quizás había debido señalar eso desde el inicio el libro se organiza en torno a tres ejes que son los tres grandes sentidos que voy destacando ahora y que proporcionan también los veces de los tres estudios o de los tres capítulos que componen el libro entonces el segundo sentido se refiere al reconocimiento de sí mismo como agente capaz que se basa en el hecho de que somos agentes es decir capaces de actuar y de asumir la responsabilidad de nuestros actos el paso de la primera a la segunda excepción del concepto de reconocimiento las dos pertenecientes a la voz activa al reconozco puede relacionarse con la distinción ritoriana tan importante en la obra de 1990 así mismo como otro que el profesor Tomás Domingo Morataya ha señalado desarrollado en la ponencia anterior la distinción importante entre mismidad e ipsidad en el primer caso en el primer sentido del reconocimiento se trataba de reconocer una mismidad es decir una identidad la identidad de un objeto que se mantiene idéntico a sí mismo a través del tiempo que se mantiene con las mismas características mientras que el segundo sentido remite al reconocimiento de una ipsidad es decir de un agente capaz de actuar capaz de asumir la responsabilidad de sus actos capaz por supuesto también de narrar de contar su vida y de construir a través de esta narración una identidad una unificación digamos de su de su trayectoria habitada por último la tercera excepción que que explicita Ricœur es la del reconocimiento mutuo donde el sujeto se coloca bajo la tutela de la relación de reciprocidad asistimos así a la transición de un reconocimiento identificación donde el sujeto del pensamiento reclama efectivamente el dominio del sentido al reconocimiento mutuo donde el sujeto se se coloca bajo la tutela de la reciprocidad pasando por el reconocimiento del yo en la verdad de sus capacidades llegando ahora al tercer estudio sobre el reconocimiento mutuo que constituye nuestro principal interés hoy podemos decir que el tema del tercer estudio es precisamente el del reconocimiento mutuo tras una breve discusión de la relación entre el yo y el otro en Huseb y Levidas a lo que volveré en unos instantes y una breve presentación del fundamento hobbsiano de la autoridad pública de la fundamentación por parte de Hobbs de la autoridad política Ricœur dedica un importante análisis al concepto hegeliano de anertien o de reconocimiento mutuo apoyándose en particular en su reactualización en la reactualización de este concepto en la filosofía de Axel Honneth remitiendo específicamente a su obra de 94 que se titula La lucha por el reconocimiento esta referencia es importante porque Honneth distingue tres sentidos de reconocimiento del reconocimiento mutuo que Ricœur retomará a su cuenta entonces tenemos tres sentidos generales reconocimiento de algo en general reconocimiento de sí y reconocimiento mutuo y dentro del tercer sentido dentro del reconocimiento mutuo tenemos también otros tres sentidos que Ricœur desarrolla a partir de los análisis de Axel Honneth en primer lugar se trata del reconocimiento afectivo tal y como se realiza en el amor o la amistad y que es indispensable para establecer una relación armoniosa con sí mismo y aquí Ricœur remite también a autores como Winnicott en segundo lugar tenemos el reconocimiento jurídico que consiste en la atribución y el respecto de los derechos jurídicos y derechos formales se trata entonces del reconocimiento del individuo como dotado de capacidad jurídica como responsables de sus actos en cuanto persona jurídica este concepto de reconocimiento se basa en la idea de la igualdad de las personas dentro de una comunidad jurídica determinada y en fin tenemos el concepto de reconocimiento social que se manifiesta en el fenómeno de la estima social y que implica la posibilidad real de actuar en el espacio público no se trata simplemente de un reconocimiento formal o jurídico sino de un reconocimiento real podríamos decir el reconocimiento para cada uno de los individuos de su contribución a una determinada comunidad social y por supuesto este reconocimiento social quizás podría también ser extendido no solamente a individuos sino también a comunidades determinadas la elaboración de estos tres diferentes sentidos del reconocimiento pretende dar cuenta como decía al principio de lo que Honneth llama la lógica moral de los conflictos sociales en la medida en que los conflictos que atraviesan nuestras sociedades pueden entenderse como derivados de la lucha por el reconocimiento de uno mismo por parte de los demás y aquí el yo mismo por parte del sí mismo por parte de los demás y aquí el sí mismo el yo no no remite necesariamente a un yo singular sino también puede remitir a una determinada comunidad pero según Riker este modelo modelo de la lucha por el reconocimiento puede dar lugar a una serie de reivindicaciones que llegan a ser insaciables de este de este modo Riker se pregunta si la reivindicación del reconocimiento afectivo jurídico y social a través de este estilo militante y conflictivo no termina necesariamente en una demanda indefinida en una especie de malo infinito para responder a esta inquietud Riker busca encontrar precisamente aquellas circunstancias aquellos contextos que revelarían la existencia de una experiencia efectiva aun cuando simbólica del reconocimiento mutuo y es en este contexto que Riker remite a lo que él llama los estados de paz Riker toma las prácticas de dar y recibir dones como un contexto ejemplar para estos estados de paz el punto principal al hablar de estos estados de paz de estos momentos de entrega y recepción de dones es subrayar el papel de la gratitud como respuesta a un don dar un don a cambio no es la primera respuesta ni hay una necesidad mecánica en corresponder la gratitud es como tal una forma adecuada de establecer la mutualidad y como en otros idiomas romances en francés eso lo subraya Riker a lo largo del libro reconocimiento también tiene este sentido de gratitud entonces la idea de Riker es integrar esta dimensión de gratitud dentro del marco de su análisis del reconocimiento lo que por supuesto puede puede llevar puede hacer surgir algunas dificultades en la medida en que esa es una característica de idiomas determinados en inglés o en alemán el vínculo entre reconocimiento y gratitud no es por nada explícito al nivel lexical o a nivel semántico pero el intercambio de dones ilumina también dos otros aspectos centrales del reconocimiento mutuo tal y como lo plantea Riker como lo lo señala en las últimas páginas del libro página 325 cito aquí un breve pasaje en primer lugar el carácter irreemplazable de cada uno de los miembros del intercambio se queda preservado uno no es el otro se intercambian dones pero no lugares segundo beneficio de esta confesión protege la mutualidad contra las trampas de la unión funcional ya sea en el amor en la amistad o en la fraternidad a escala comunitaria o cosmopólica se preserva una justa distancia en el corazón de la mutualidad justa distancia que integra el respeto en la intimidad cierro la cita con con eso podemos ver que la distancia que Ricœur asume con respecto a la perspectiva hegeliana o neo hegeliana acerca de la lucha por el reconocimiento puede resumirse así por un lado se trata de enfatizar las treguas en el centro de la conflictualidad y las experiencias efectivas de los estados de paz que se manifiesta en que se manifiesta en el intercambio ceremonial de dones por otro lado es también necesario destacar que el reconocimiento no debe llevar a que se produzca un intercambio de las subjetividades que entran en esta relación ni debe dar lugar a una unión funcional hay que preservar también la distancia que es la condición para que cada uno mantenga su singularidad y también su intimidad en otras palabras entonces se trata de preservar la disimetría necesaria en cualquier intercambio y en cualquier proceso de reconocimiento y con esta idea de disimetría encontramos una idea que fue formulada por Ricard al inicio del capítulo cuando discutió de manera breve concentrada pero muy sugerente a mi juicio la la cuestión de la asimetría del yo y del otro refiriéndose a las versiones directamente opuestas de esta asimetría propuestas por Husser y Levinas respectivamente en primer lugar en este inicio del capítulo Ricard se refiere a los análisis desarrollados por Husser en la quinta meditación cartesiana un texto que como saben ha sido uno de los textos más relevantes para la recepción de Husser en el ámbito intelectual francés y a partir de la traducción hecha por Levinas en 31 y al cual Ricard mismo dedicó numerosos análisis a partir de los años 50 en las breves páginas que dedica de nuevo a este texto canónico Ricard señala que en Husser hay una cierta disimetría entre el yo y el otro y rehaciendo el camino argumentativo de Husser en la quinta meditación cartesiana Ricard señala que tomando en serio la objeción del solipsismo Husser asume el reto de reconfigurar su planteamiento desde esta situación teórica y mostrar cómo la alteridad del otro se constituye en mí y desde pero se constituye como un ego para sí mismo precisamente como un otro ego como un alter ego más precisamente el otro se constituye a través de lo que Husser llama una aprehensión analogizante que se desarrolla a través de tres momentos estructurales por un lado la relación de emparejamiento o de parificación de parung que se basa en el hecho de digamos en la comunidad corporal en la comunidad carnal con el otro el reconocimiento del otro como un centro distinto de organización de la experiencia que se manifiesta en la coherencia consigo mismo del otro y en la concordancia de sus expresiones estos posturas que anuncian la unidad de un mismo estilo y finalmente a través de un procedimiento imaginativo porque yo puedo transponerme puedo proyectarme de manera imaginativa al lugar que el otro ocupa la crítica implícita y en otros textos incluso más explícita dedicar a esta perspectiva juzeriana es que se trata de una relación unilateral juzer presenta las diversas instancias en las que o a través de las cuales el yo constituye al otro pero las formas en que el otro a su vez me constituye a mí permanecen quedan en la sombra ahora bien es precisamente este desafío el que asume levinas que insiste precisamente en la forma en que me constituyo bajo la mirada del otro o también como la mirada del otro me constituye y sobre este punto imagino que en la sesión de la última vez han podido aprender muchísimo a partir de la conferencia de la profesora mecina ahora según Ricœur la dificultad de estas dos proposiciones fenomenológicas es la de dar cuenta de la mutualidad de la relación entre el yo y el otro leyendo el principio del cap leyendo este estudio desde el principio podríamos creer por lo tanto que el recorrido a través de la fenomenología hegeliana y neo-hegeliana que va a seguir a este primer planteamiento hegeliano y levinasiano va a tener como objetivo precisamente encontrar la posibilidad de restablecer una simetría entre el yo y el otro podríamos pensar entonces que lo que Ricœur busca es forjar a través de de los planteamientos hegelianos y neo-hegelianos un dispositivo fenomenológico capaz de dar cuenta de la mutualidad de la constitución y por lo tanto un dispositivo que será capaz de superar tanto la desnivelación o la desproporción de esta relación al favor del yo tal y como se encuentra en el caso de Husser o del otro tal y como se encuentra en el caso de Levinas se trataría entonces de superar el carácter disimétrico de la relación entre el yo y el otro y establecer así una forma de mutualidad pero como lo hemos visto y aquí el análisis de estos estados de paz toma incluso más relevancia no se trata simplemente de proponer una versión pacífica o irénica a la dimensión conflictiva del concepto de reconocimiento tal y como se encuentran Hegel y Honeck la relevancia de estos estados de paz sale ahora a la luz porque como hemos visto el proyecto de Hitler puede parecer más complejo que el de establecer una forma de mutualidad entre el yo y el otro si para él se trata efectivamente de encontrar una forma de simetría en los estados de paz a través de la entrega y la recepción de dones y de superar así la disimetría inicial se trata también para Ricord de encontrar una disimetría en el corazón mismo de la mutualidad y esta disimetría siendo para Ricord precisamente la garantía de que la unicidad y la singularidad del otro va a ser preservada se trata entonces para Ricord de superar la disimetría inicial para encontrar a través del planteamiento de una simetría de un segundo nivel una disimetría más ombra creo que estos son grandes rasgos las orientaciones seguidas por Ricord en estos textos estoy seguro de que estos temas son muy interesantes no solamente por los que se interesan a la fenomenología en general o a las relaciones entre ética y fenomenología en particular sino también por todos nosotros en la medida en que participamos de una manera directa o indirecta a debates públicos cierro aquí mi presentación y quedo atento a las preguntas que puedan tener hacer perfecto ovidu muchas gracias magnífica ponencia en torno a la cuestión del reconocimiento enrique abrimos el turno de preguntas saben que también este es un espacio especial para dialogar con el primer ponente pueden plantear preguntas que habían quedado pendientes en la primera sesión para que la responda ovidu tomás los dos saben que el seminario funciona también como un espacio de diálogo abierto y pueden continuar con el diálogo establecido también en la primera ponencia pueden preguntar con la mano alzada por el chat así que les animo en el chat ya tenemos una pregunta si no hay ninguna mano alzada la leo y le doy paso para que el profesor ovidu nos pueda responder Alexis Pérez nos pregunta para riquer la categoría ágape es teológica o filosófica aunque esta pregunta creo que era de la última de la sesión anterior quizá el profesor Tomás pero también es relevante para el tema de conocimiento hay una anterior Rocío que se pasó en el chat quizá podemos juntarlo también cierto es que he creído que era la pregunta de ahora pero como ovidu ha terminado antes de que yo le avisara creo que el chat no estaba habilitado y entonces he creído que era de ahora pero ahora sí que lo está en efecto ya pueden escribir sus preguntas y mientras tanto vamos a aprovechar también para leer la pregunta anterior y gracias a los profesores excelentes reflexiones sobre la categoría del reconocimiento de nuestro filósofo de hoy preguntamos además de lo jurídico que es tan importante es claro que sin embargo para obtener reconocimiento real la educación es vital ¿se ha hecho algo para incorporar estos conceptos en los programas pedagógicos de la educación formal en algún país? ¿han impactado estas propuestas en el psicoanálisis? ¿podrían comentar brevemente algo en torno a esto si es posible? Gracias así que tiene la pregunta sobre el ágape y la pregunta del reconocimiento la educación y el psicoanálisis bueno en cuanto a la primera pregunta es un concepto que había podido utilizar más en mi ponencia porque se trata de un concepto que es muy cercano a lo que llamé con las palabras mismas de Ricœur y estados de paz y hasta un cierto punto me parece que la manera en que Ricœur utiliza los dos conceptos es casi sinónima ahora agape designa dos cosas por un lado se trata de la distinción griega entre o más bien la distinción tal y como se encuentra en el griego del Nuevo Testamento entre el amor eros que es un amor erótico dirigido a una persona y que tiene una orientación también carnal o sexual y el agape que sería más bien lo que podamos llamar un amor fraterno el amor que el tipo de amor que vincula la comunidad la comunidad cristiana en este caso del Nuevo Testamento por lo tanto agape designa así la manera en que se establece un vínculo comunitario dentro de una comunidad determinada me parece que por lo tanto cumple con con los requisitos del concepto de reconocimiento pero cumpliendo con los requisitos del concepto de reconocimiento tampoco me parece necesariamente pertenecer a un contexto únicamente teológico piensan en el concepto de es un concepto laico que surgió con la revolución francesa de fraternidad según el cual el vínculo que se tiene que establecer entre los ciudadanos es un vínculo tal una relación fraterna pues esa es una podríamos incluso atrevernos a decir que es una casi traducción del concepto de agape y por lo tanto sigue siendo un concepto relevante sin necesariamente remitir a un contexto teológico pero en términos muy generales reitero los puntos señalados por el profesor Tomás Domingo Mogataya de que Enriqueur sí es verdad que Enriqueur ha sido un cristiano asumido hasta el fin de su vida su filosofía no es una filosofía cristiana y por lo tanto en este celebre libro de los 1991 el giro teológico de la fenomenología arancesa Enriqueur precisamente no está incluido dentro de los autores que han contribuido o que han desarrollado una reorientación de la fenomenología en dirección de una teología En cuanto a las otras preguntas me parecen muy muy relevantes pero a la vez muy difícil de responder porque claro por un lado la inclusión de estos conceptos en la educación diría yo que tiene que ver con el papel que juega la filosofía en general en la educación hablar del concepto de reconocimiento implica en primer lugar tener un espacio donde uno puede reflexionar y donde uno puede juntarse a leer textos grandes textos de la tradición y a reflexionar por sí mismo alrededor de estos textos y por lo tanto no no puedo hacer nada más que destacar como pero imagino que aquí todos estamos convencidos de eso del papel importante que la filosofía tiene que tener no solamente en la educación universitaria sino también en la educación secundaria y no solamente para formar nuevos filósofos sino simplemente para una formación ciudadana y en cuanto a la relación con el psicoanálisis creo que creo que el profesor Domingo Morataya ya mencionó algunos vínculos que me parecieron muy relevantes no sé si acerca del concepto de reconocimiento yo podría agregar mucho más en esta perspectiva Perfecto Vivi muchas gracias el profesor Tomás que también quiere responder De entrar en principio pues darle la enhorabuena al profesor Ovidi por su presentación del libro del tema del reconocimiento que ha sido magnífica la presentación Con respecto a las preguntas vamos totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Vidi Claro es decir cuando se habla de Agape claro en el caso de Riquier como digo es un complejo es difícil de entrada lo llevaría por ejemplo a ese texto magnífico aunque es en un contexto no puramente filosófico habría que analizarlo de amor y justicia donde ya aparece esa diferencia entre Agape y Eros pero yendo al tema del reconocimiento y la cuestión del Agape también Riquier juega un papel muy interesante muy importante y cuando analiza la cuestión del Agape enseguida también Loila con esto otro que voy a comentar es por ejemplo todo el tema de la amistad la amistad y se va a textos clásicos de Platón de Aristóteles para ver qué puede ser esta relación este reconocimiento mutuo entendido como Agape o entendido bajo esa idea de amistad y va a textos muy bonitos en camino otro reconocimiento a textos muy bonitos de Aristóteles y a textos muy bonitos también de Pascal sobre la cuestión de la amistad y el Agape y realmente es realmente es brillante claro luego la pregunta sobre el tema de la educación el tema de la educación esto no no se ha llevado diría yo así lo contestaría de manera tajante es decir no se ha hecho por incorporar a programas como tal por lo menos que yo conozca quizá a lo mejor lo que habría que decir es que habría que hacerse o que tendría que proponerse es decir hace años yo me dediqué a trabajar un poco a rastrear lo que podría ser la filosofía de la educación la pedagogía la teoría de la educación la filosofía de la educación Enriquez y realmente sugerente es muy interesante y uno de los puntos fundamentales sería este es decir llevar un poco todo el tema del reconocimiento a la educación ahora por contestar un poco a la pregunta y por ir un poco también en la línea de lo comentado en la conferencia yo lo que me plantearía lo que preguntaría es ¿no puede ser realmente una clase un espacio de seminario incluso un espacio de seminario si me apuran virtual sin esa dimensión ausente del cuerpo no podría ser un estado de paz no podría ser una clase un ámbito de una clase un estado de paz un estado de reconocimiento mutuo un estado de no identidad un estado al mismo tiempo pacífico de reconocimiento no podría ser pregunto le pregunto por ejemplo al profesor no podría ser una clase una situación donde realmente me encuentro con el otro siendo el otro diferente a mí mismo y al mismo tiempo hay una desigualdad manifiesta no es lo mismo ser el profesor que ser el alumno hay diferencia pero al mismo tiempo hay un reconocimiento hay un reconocimiento mutuo para ampliar la expresión de Ricker hay una mutualidad hay clases hay experiencias docentes que son así y uno tiene ese tipo de experiencias por decirlo así ya sea como profesor como alumno o participando en un seminario y uno acaba diciendo esto merece la pena esto merece la pena no sé muy bien cómo definirlo no sé muy bien qué es lo que ha pasado aquí pero esto merece la pena ese esto merece la pena aquí ha sucedido algo interesante importante eso es lo que Ricker quiere decir cuando dice estado de paz o sea no sé si se puede aplicar al tema de la educación pero lo que sucede en la educación muchas veces es un estado de paz en la terminología de Ricker claro es decir Ricker cuando emplea este término este término de estado de paz que en el propio camino del reconocimiento no lo indica es decir este es un concepto de un sociólogo de de Boltanski es uno de ellos y el otro es Tevenot de un sociólogo francés que es Tevenot que habla mucho de estado de paz que a su vez lo está tomando de algunos escritos de Roland Barthes este concepto de estado de paz y Ricker va un poco a esta tradición y tanto Tevenot como Roland Barthes cuando hablan de estado de paz están pensando en contextos educativos por tanto no es descabellada la pregunta o ahora diría que tampoco sería descabellada mi comentario de pensar la educación como un encuentro como un estado de paz como un momento de reconocimiento no dominado por la lucha no dominado por la lucha del reconocimiento por utilizar el sentido hegeliano o el sentido de de Arseth Honneth uno diría o no siempre no siempre estamos en lucha entre profesores alumnos entre tales no, no puede haber momentos como dice como dice Ricker en momentos muy importantes de caminos de reconocimiento momentos de claridad no quiere decir que toda la educación sea esa que todas las relaciones humanas sean eso pero hay momentos en los que uno dice esto merece la pena no lo sé ¿qué piensas o Vivi sobre esto? ¿qué interpreto? No, me parece me parece excelente la sugerencia pero sí, me pregunto si eso remite más bien a a lo que buscamos en un seminario ¿no? o en una clase en general o si eso describe la dinámica efectiva de de las clases de los seminarios tal y como los llevamos a cabo ¿no? porque claro hay 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 experiencias ¿no? saliendo de un seminario en cuanto alumno en cuanto profesor no importa donde uno tiene la impresión de haber vivido algo que está un poquito fuera de de lo habitual aun cuando con una mirada más objetiva no se ha hecho nada más que lo que se hace siempre es decir discutir un texto compartir opiniones sobre o interpretaciones de del texto entonces no digamos nada diferente pero todo diferente ¿no? y creo que y con eso quizás hay un punto más conceptual ¿no? que tiene que ver con la excepcionalidad o no de estos estados de paz ¿no? porque ¿no? en un cierto momento Eric insiste precisamente en el carácter real en el carácter efectivo de estas experiencias ¿no? pero como sabemos y en un cierto sentido Ricœur no está por todo alejado de los análisis de de Ricœur de Derrida incluso de Marcel Moss acerca del del don ¿no? según Derrida el don es imposible es decir siempre hay una transacción más o menos implícita detrás y según Moss finalmente el don no es nada más que el principio activo el principio económico de algunas sociedades digamos pre-capitalistas o pre-economicistas pero digamos siempre hay alguien da más que decide ¿no? y eso hace que el vínculo social se mantiene nos volvemos a ver el próximo año porque tú me debes más ahora yo te voy a deber más el próximo año y así más y entonces lo que lo que me pregunto ¿no? tiene que ver precisamente con con la excepcionalidad o no de estas instancias de paz de de reconciliación ¿no? porque eso si es un autor que no mencioné en en mi presentación pero que juega todavía un papel importante en toda esta tradición de la lucha por el reconocimiento y eso es claramente Alexandre Coller que considera precisamente la lucha por el reconocimiento como la fuerza motriz de la historia y la satisfacción de esta lucha por el reconocimiento sería precisamente el momento del fin de la historia si miramos desde esta perspectiva estos estados de paz serían así como momentos de sustención como momentos intrahistóricos de fin de la historia es decir momentos de fin de la dinámica conflictiva de la dinámica bélica que determina las sociedades bueno tenemos un parte de manos alzadas mientras Rocío recopila más preguntas del chat dejamos a Alexis y luego a René se me escucha ok gracias a los dos profesores por la exposición pues mi acotación va de nuevo con el agape entendiéndolo en todo ese mundo la economía del don como una figura que nos permite salir de asimetría en tanto es ese don que se entrega de una forma tan grande que no hay forma de encontrar una forma de devolver un ejemplo es este encuentro donde muy agradablemente ustedes han compartido este espacio y lo único que nosotros podríamos decir es gracias un pequeño gracias muy pequeño gracias y creo que ahí va este encuentro de figuras que se vuelven simétricas a partir de algo que yo no podría ni ninguno de los que estamos acá pagar ese buen gesto de compartir este conocimiento de rique y de todo lo que se está encontrando entonces la pregunta es si esa figura del agape nos permite dar o alcanzar esos espacios yo no sé si simétricos de encuentro por lo menos no conflictivo y si por ahí la pista podría ser lo digo muy desde la duda si rique nos trae esa propuesta o esa categoría de agape más allá de desde lo teológico desde lo filosófico como una forma de entender la realidad y nuestras circunstancias donde muchas cosas no las podríamos devolver con algo y eso hace pues un reconocimiento diferente no un encuentro igual a igual sino un encuentro donde se me ha dado todo y yo solo puedo decir gracias gracias alexis ok gracias profesor ovidio a partir de la última reflexión que usted hizo sobre el estado de paz este estado de reconocimiento mutuo se me viene a la mente la sesión anterior sobre levinas donde se plantea todo el problema de la violencia y en Derrida era la violencia del yo hacia el otro y el levinas era del otro hacia mí es decir estos momentos de paz serían similares a la elección que planteaba levinas de elegir la violencia menor gracias gracias y tenemos una más y pasamos a aplausos edward muchas gracias muchas gracias a todos en especial al profesor tomás domingo y al profesor ovidio por tan magníficas presentaciones de temas tan complejos en rique me voy por el lado de que acaba de mencionar un poco el profesor rené como como rique concibe o desarrolla el tema de la violencia y en particular porque es mi tema un tema para mí particular de investigación de interés y quisiera como trabajarlo desde la pequeña ética no tanto como desde del reconocimiento porque se me abre mucho la investigación pero si quisiera de pronto escuchar de los dos maestros como concibe rique la violencia y como le antepone a la violencia la pequeña ética y también como le antepone el tema del reconocimiento muchas gracias a todos preguntas muy muy interesantes las tres quizás empiezo con las dos últimas porque me parecen vinculadas y claro quizás me 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 salida un poquito de de lo que dije al principio del comentario del texto para hacer una reflexión más más amplia pero que quizás llega a abojar un poquito de luz también sobre sobre el texto a mí me parece que con respecto a alevinadas también a debidad en hay algo así como una cierta resistencia a la idea de una universalización de la violencia como si no podríamos no pudiéramos salir en ningún momento de este ámbito de este dominio de la violencia como si la violencia sería omnipresente y no habría precisamente salida y por lo tanto habrá que elegir siempre la violencia menor y aquí me parece que estos estados de paz o el concepto de agape remite precisamente a estos espacios estas instancias donde algo así como una suspensión de la violencia ocurre realmente y por lo tanto con eso vuelvo a la comparación que hice anteriormente con Koyev no se trata finalmente no se trata solamente de ubicar el fin de la violencia en un espacio proyectivo no un espacio utópico de fin de la historia sino prestar atención a estos espacios quizás pequeños quizás restringidos determinados donde algo así como una suspensión de la violencia ocurre ahora esto siendo dicho la suspensión de la violencia no implica por lo tanto el hecho de borrar todo tipo de frontera entre el yo y el otro la suspensión de la violencia no sería por lo tanto una no daría lugar a una unión funcional cada uno sería los demás no sé seamos una comunidad franciscana no precisamente aquí sería no una comprensión teológica de eso no se trata de preservar la distinción pero no no entender la distinción desde la violencia esa sería una otra manera digamos de formular el asunto quizás la disimetría no da lugar de manera necesaria a una una forma de violencia y aquí el ejemplo que Alexis puso en la primera pregunta me parece que es muy muy interesante muy llamativo no de que uno quizás en una relación disimétrica inicial en que uno decide más que da pero eso puede ser vivido precisamente con gratitud no con con una búsqueda de ni por parte de lo que da de recibir lo mismo no ni como una suerte de concurrencia de competencia entre el que ofrece más el que ofrece menos quizás Tomás tiene algo que añadir porque yo me salió un poquito muy interesantes tanto las preguntas como la respuesta claro Enrique es fundamental fundamental un combate que tiene por ejemplo casi casi diría yo a muerte desde los primeros textos del año 31 32 contra lo que él llama siguiendo a Jacques Maritain contra el angelismo contra el buenismo entonces la mayor parte de sus textos siempre va a señalar el tema del conflicto la vida humana es necesariamente esencialmente conflictiva entonces la cuestión es cómo abordamos cómo afrontamos los conflictos la cuestión es que la única salida a a los conflictos no tiene por qué ser la violencia frente a la frente a la la violencia Enrique va a proponer siempre y lo tiene casi a veces en muchos textos en muchos momentos de su obra como un lema frente a la violencia el discurso frente a la violencia la palabra una lógica una lógica distinta entonces claro pero eso no quiere decir que los conflictos no puedan llevar a la violencia y que la violencia no esté en nuestras sociedades lo que quiere Enrique conectando un poco con la pregunta de Alexis es plantear quizá de otra manera a como se suele hacer la dinámica de lo social pensar lo social quizá de otra manera no solamente bajo bajo el paradigma el modelo de la lucha lucha violenta lucha por el reconocimiento que quizá a la manera de Axel Honneth o a la manera de cierto de cierto marxismo se va a solucionar en en el en la utopía por decirlo así en la utopía claro entonces el planteamiento de Enrique es si yo creo me pongo en la mente de Enrique si es posible en la utopía sí pero es que la utopía de alguna manera ya hay experiencias efectivas que nos animan a luchar por esa por esa utopía entonces que no sea simplemente esa lucha por el reconocimiento y algo que estamos luchando ya se nos reconocerá ya vendrá no es que ya ha venido es que ya ya en lo humano ya lo social mismo está constituido así es que si no no seríamos sociedad entonces lo que está planteando Enrique es vamos a pensar fenomenológicamente qué es la sociedad es que simplificando mucho es que Hobbes lo ha pensado mal somos una sociedad enfrentada pero no solamente enfrentada somos también algo más entonces ¿por qué no podemos pensar la sociedad de otra manera? y en ese pensar la sociedad de otra manera es cuando se va y lo hace yo creo que muy bien y de manera muy bonito los análisis de Moss el tema del don y no solamente Moss y no solamente el don sino también recuperando y lo quiero citar por la amistad que me unía a él y era muy muy buen amigo mío y lo quería mucho un filósofo que cita al propio Riker que es Marcelenaf cita un trabajo de Marcelenaf que es un trabajo magnífico el trabajo de Marcelenaf es un trabajo precisamente sobre esas dinámicas del reconocimiento el libro que cita que analiza a Riker que le sirve a Riker en caminos al reconocimiento se llama El precio de la verdad es un libro magnífico de Marcelenaf un libro probablemente yo creo en los últimos 20-25 años uno de los mejores libros escritos de filosofía se ha traducido a todas las lenguas a todas las lenguas que eso os ocurra se ha traducido el libro el libro de Marcelenaf a todas hace unos años salvo a castellano me enfrenté con un montón de gente para poder traducir ese libro utilizando al propio Marcelenaf porque es un libro muy bonito un libro que merece la pena se ha editado se editó hace 3-4 años en la editorial LOM en Chile o sea que lo tenemos traducido a castellano y es un trabajo que Riker lo valora precisamente para ver cómo explicar lo social lo que hace Marcelenaf es retomar todo el tema antropológico de Moss el tema del intercambio el tema del don el don y el contradon y las sociedades se crean también así se crean digo una palabra que subraya mucho Moss y que subraya todavía más Marcelenaf y también el propio Riker el lado es que hablar de estado de paz también es hablar de momentos festivos momentos de fiesta esos momentos de fiesta también nos unen esos momentos de fiesta también crean sociedad incluso cuando se están dando luchas fuertes por el reconocimiento recordar que que más allá de ese enfrentamiento quizá existe algo que nos pueda unir porque ha habido experiencias reales experiencias efectivas yo me acuerdo traigo otra vez algo biográfico un congreso en el año 2010 y lo tengo relativamente presente y fue el 2010 porque fue cuando España ganó el su mundial de fútbol el mundial de fútbol yo estaba en un congreso en Lisboa sobre el camino del reconocimiento y estaba también con Axel Honneth y vi de hecho la semifinal de ese campeonato que fue una semifinal con Alemania la vi con el propio Axel Honneth muy forofo de Alemania pero bueno pero más allá del detalle voy al tema de los forofos y al tema de la fiesta y a lo que mueve la sociedad ese año 2010 cuando España ganó el mundial de fútbol más allá de muchas reivindicaciones identitarias nacionalistas en muchos lugares de España hubo muchos momentos de encuentro de afirmación de comunidad de identidad más allá de las diferencias más allá de los enfrentamientos son también esos encuentros son también esos estados de paz los que hacen sociedad los que crean sociedad esos momentos festivos esos momentos de intercambio esos momentos de de agape pero en ese sentido quizá quizá muy amplio y otra otro elemento para entender bien o para intentar entender bien qué quiere decir Riker con esto del reconocimiento mutuo de los estados de paz y no se lo voy a analizar porque si lo analizo no va a tener mucha gracia no va a tener sentido la última película a la que le han dado el Oscar a la mejor película internacional es la película Otra Ronda no sé si la han visto la película merece la pena filosóficamente es una película muy potente interpretada por Matt Mikkelsen son no les cuento el final digo no la voy a analizar mucho para que ustedes para que ustedes cuando la vean quizá puedan pensar en Riker son cuatro profesores que están ya cansados aburridos de la vida y piensan que quizá pueden hacerlo mejor ser mejores profesores por ejemplo con un determinado grado de alcohol bebiendo un poquito controlando lo que bebe controlando lo que bebe la película se basa en eso yo si ven ustedes la película tienen posibilidad de ver la película contemplen vean la última secuencia y piensen en los estados de paz piensen en la fiesta quizá la dinámica social no es solo el enfrentamiento también puede ser elementos festivos elementos de reconocimiento y en relación con esto me gustaría leer de caminos al reconocimiento un pequeño texto que yo creo que puede aportar luz sobre esto que estamos hablando sobre qué son los estados de paz qué son esas situaciones de mutuo reconocimiento dice Riker para conjurar este malestar de una nueva conciencia desgraciada y de las desviaciones que resultan de ella propongo tomar en consideración la experiencia efectiva de lo que yo llamo estados de paz y emparejarlos con las motivaciones negativas y positivas de una lucha interminable como puede ser el análisis en el sentido psicoanalítico del término pero quiero manifestar desde ahora mismo lo que espero y lo que no espero de este emparejamiento las experiencias de reconocimiento pacificado no pueden hacer las veces de resolución de las perplejidades suscitadas por el concepto mismo de lucha y menos aún de resolución de los conflictos en cuestión eso está presente los conflictos no es la panacea por decirlo así la certeza que acompaña a los estados de paz certeza hablamos de certeza de confianza no hablamos de saber no hablamos de garantía lo que acompaña a los estados de paz es más bien una confirmación de que no es ilusoria la motivación moral de las luchas por el reconocimiento de que no es mera ilusión de que podamos alcanzar la utopía no es mera ilusión por eso no puede tratarse más que de treguas la palabra que emplea Ríguez es treguas claros serían algo así como calveros iluminaciones claros del bosque por emplear yo otra expresión en los que el sentido de la acción sale de las brumas de la duda con el sello y dice Riker de la acción que conviene son estados situaciones que nos iluminan para encontrar eso que dice él que es la acción que conviene eso que comentaba yo antes era el elemento básico de la ética conecto con la pregunta que hacía no sé si Alexis me parece que era sobre el tema de la relación con esto con la ética claro es que los estados de paz pueden iluminarnos aclararnos animarnos precisamente a esa búsqueda de la acción que conviene de la acción precisa de la acción justa de la acción equilibrada bien dejo ahí la intervención para escuchar más preguntas o más comentarios o más sugerencias muchas gracias obvio y tomás por las respuestas paso ahora a leerles algunas preguntas del chat marlon preguntaba es posible ver en esta relación entre disimetría y reciprocidad el llamado de riquer a mantener la justa distancia o en otras palabras una advertencia rico iriana del exceso maría helena se preguntaba riquer hace una crítica a las posibles no perdón riquer hace una crítica a las posibles consecuencias de la propuesta de genet porque pudo ver en la sociedad de la violencia de algunos grupos que piden cada vez más ampliación de derechos francisco hacía un comentario a la primera discusión que tuvieron sobre los estados de paz y la educación al principio de todo y decía eso es me atrevería a decir que si no hay esos momentos de paz no hay educación podrá haber instrucción u otros procesos pero no verdadera educación y la profesora Aisa también les preguntaba bueno agradecía las reflexiones y decía me gustaría hacer una pregunta siguiendo otro eje entiendo que la paz en este contexto es correlativa de la idea de reconocimiento en tal caso Ricker piensa la paz en relación a la guerra o al conflicto lo pregunto porque asocio espontáneamente el conflicto al tema del reconocimiento pero me parece que la guerra es más bien un problema de interés o de intereses al detectar la guerra ya reconozco mi enemigo al iniciar un conflicto en cambio reclamo una forma de reconocimiento y añade me surge otra pregunta ¿es siempre posible el reconocimiento pensado en el tercer sentido propuesto por el profesor el sentido social o político? y por último una pregunta más sencilla María Elena preguntaban si podrían escribir en el chat creo que se refería al título del libro que ha mencionado el profesor Tomás el precio de la verdad y el autor de la obra mencionada muy interesantes todas las preguntas quizás empiezo con la última muchísimas gracias Aisha me parecen preguntas muy muy relevantes y bueno quizás habrá que elaborar más construir más en torno a esta relación que se puede establecer entre entre y Levinas acerca de estos conceptos de guerra de paz de reconocimiento ahora siempre es posible el reconocimiento creo que esta pregunta se puede tomar en dos sentidos siempre tenemos que orientar una una acción hacia el el reconocimiento quizás no no siempre no hay hay también otros tipos de acciones que no necesariamente implican una forma de reconocimiento social o político quizás hay maneras de interrelacionarnos en la sociedad donde no inmediatamente hagamos uso de eso sin embargo creo que el punto de no solamente de de Ricœur pero también de de Honneth no es que de todos modos cualquier tipo de relación intersubjetiva no presupone necesariamente al menos el reconocimiento inicial y básico que es el reconocimiento jurídico si no nos ubicaríamos dentro de un otro tipo de de relación que sería una relación de desprecio eso por un lado pero también uno podría leer la pregunta según el otro eje y preguntarse más bien cómo es posible el desprecio y aquí con eso creo creo yo que llegaríamos más bien a una reflexión en clave antropológico filosófica y eso quizás nos llevaría al menos hasta los textos de los años 50 acerca de la fenomenología de la voluntad el problema de una voluntad mala el hecho de que somos capaces no solamente de hacer el bien sino también de hacer el mal entonces eso me parece que puede ser una de las direcciones de desarrollar esta pregunta y quizás quizás Tomás puede puede dar más aclaraciones concordo contigo en que en cuando bueno en este texto no me parece que el tema sale tan clarín de manera tan clara claro creo que podemos hacer esta diferencia entre conflicto o entre lucha y guerra y la guerra como siendo un asunto de interés un asunto finalmente no necesariamente de reconocimiento en un primer lugar pero al mismo tiempo no si miramos los varios sentidos del concepto de reconocimiento tal y como el que desarrolla aquí bueno uno de los sentidos consiste precisamente en reconocer el derecho a una pretensión por ejemplo cuando uno cuando no sé la la Alemania hace la guerra a Francia en 1870 ¿no? se trataría finalmente de una pretensión de territorial que no ha sido reconocida y la guerra sería entonces una herramienta para obligar el reconocimiento ¿no? y con eso creo que llegamos a un otro tipo de problema ¿no? vinculado con el del reconocimiento ¿hasta qué punto el reconocimiento puede ser extraído ¿no? ¿hasta qué punto el reconocimiento puede ser obtenido por este tipo de vías ¿no? eso y en cuanto a las consecuencias de la teoría de Honneth sí creo que sí creo que Riccio le toma en consideración y quizás quizás es una es precisamente esta lógica del exceso que él puede ver en el desarrollo de lo que se llama ahora políticas identitarias ¿no? que puede ser una de las fuentes también digamos las fuentes más bien políticas o públicas de sus reflexiones al mismo tiempo eso no implica ningún tipo de rechazo de luchas sociales aún formulados en estos términos en la medida en que Sorienta nacía la obtención de algo muy claramente determinado y explícito quizás dejó el profesor Tomás sí es decir muy interesante la pregunta la sugerencia la respuesta claro a mí me parece muy interesante muy importante al hilo de lo que comenta Ovidio es decir que Riker cuando plantea todo el tema de caminos del reconocimiento casi vamos no lo plantea como yo lo planteo ni como lo plantea Ovidio si a veces lo plantea de una manera como más directa y eso es muy bonito ver como lo plantea en el propio libro empieza analizando el lenguaje los usos del lenguaje empieza analizando las palabras que tenemos y también es muy bonito ver como el propio Riker comienza y lo analiza no tanto por el reconocimiento efectivo sino como por la ausencia de ese reconocimiento por las experiencias negativas de no ser reconocido de desprecio de no hacer aprecio por experiencias de ingratitud yo creo que eso es muy bonito y le da le da hondura antropológica al planteamiento no meramente de teórico de filosofía política sino lo hace yo creo que muy interesante y muy vivo empezando por el lenguaje las palabras y empezando por esa por esa descripción por decirlo así en negativo vamos como decía yo antes en la pequeña en la pequeña ética vamos a la idea de justicia desde desde el grito de indignación de esto es injusto de esto no puede ser quizá no nos pongamos de acuerdo en qué sea la justicia pero lo que está claro es que esto no esto no puede ser entonces es muy interesante ver esa fuerza de lo negativo y esa reclamación por decirlo así a luego ver cómo podemos pensar lo positivo y claro y en relación con todo el tema del reconocimiento y al hilo de lo que se está comentando también me parece muy interesante asociar todo el tema del reconocimiento reconocimiento mutuo pero también es ese reconocimiento de esas capacidades que somos de esas capacidades que tenemos eso que ha analizado de manera muy amplia en sí mismo como otro y que aquí en camino del reconocimiento recoge es que ese poder que yo tengo esa capacidad que yo tengo de expresar de decir de hacer capacidad de iniciativa de hacer algo en el mundo necesita de de otro de alguna manera donde donde verme donde leerme de reconocerme precisamente en ese poder en esa capacidad porque yo soy también otro y yo estoy plagado de alteridad quien cuenta mi propia historia mi identidad narrativa donde está está en mi historia que yo hago pero también es mi historia contada por otros reconocida por otros me dicen quien soy yo cuento mi historia pero también le podría preguntar a Noé y quien es Tomás y él cuenta mi historia hay un entrecruzamiento hay un reconocimiento por decirlo así de capacidades y eso yo creo que es que es muy bonito y también es muy interesante lo que ha comentado Marlon al principio claro en esta idea de reconocimiento mutuo se está jugando esa idea que le gustaba tanto a Riker de la justa distancia de la justa distancia si me preguntan por qué yo era su amigo por qué lo amaba porque él era él y yo era yo él era él en la amistad y yo era yo es un texto que repite mucho Riker de Pascal hablando de la amistad es estar con el otro sin ser el otro manteniendo esa justa distancia ese justo equilibrio y claro y para Riker otro tema que ha quedado apuntado es decir todo el tema de la violencia es fundamental es decir es muy importante la reflexión sobre la violencia toda la filosofía política gran parte de la filosofía política de Riker está montada sobre todo el tema de la violencia el tema del poder el tema de lo político Riker acude enseguida a tradiciones aristotélicas hegelianas o tradición o habla de Hanaren pero luego también aparece otra tradición distinta que es Hop o que es la tradición de Max Weber la política es el uso del poder el uso de la violencia legítima y eso es una paradoja en la política al mismo tiempo buscamos convivencia buscamos estos estados de paz por decirlo así pero al mismo tiempo la política se define necesariamente también por el uso de la violencia ¿cómo es posible esto? eso mueve la filosofía eso mueve la reflexión política de Riker esa paradoja y esa y esa y esa paradoja política no se resuelve económicamente no se resuelve socialmente es una paradoja propia y el planteamiento de Riker político apunta a resolver esa apunta a intentar aclarar esa paradoja eso es muy muy importante el tema de el tema de la violencia el tema de la violencia os he puesto también es decir como son muchas cosas muchas ideas un artículo que escribí hace ya bastante tiempo sobre el tema de los estados de paz en el chat que son estados de paz caminos del reconocimiento cuando al poco de morir Riker me pidieron que hablase de la última obra de Riker y ahí os lo he puesto por si queréis tener sobre todo las referencias bibliográficas de Marcel Lennart y tal estos filósofos con los que está dialogando el propio el propio Riker en caminos del reconocimiento por si a alguien le interesa Perfecto muchísimas gracias Tomás y Ovidu de nuevo por las respuestas no sé si hay alguna pregunta más si no terminaríamos en el tiempo justo para cerrar la sesión de hoy agradecerles de nuevo a los ponentes sus magníficas exposiciones a todos ustedes sus interesantes preguntas que nos permiten tener estos debates también estos espacios de debate en un momento como este de pandemia que revivican la filosofía y nos ayudan a todos también a reflexionar y les anuncio que el próximo jueves ya será la última sesión de nuestro seminario estará dedicada al pensamiento de Charles Taylor y en este caso contará con la ponencia de la profesora Sonia Rodríguez García titulada evaluador fuerte y espacio moral en la ética fenomenológico-hermenéutica de Charles Taylor les convoco para el próximo jueves y les agradezco de nuevo la presencia y nos vemos entonces muchas gracias y hasta pronto